Gentes de bien, bienvenidos seáis al podcast del diario The Moon. ¡Gracias por ver el video! Muy buenas a todos los seguidores del diario The Moon y bienvenidos todos al decimosegundo programa de nuestra octava temporada. Pasaron muchísimas cosas en estas cinco semanas en las que no hemos podido grabar en esta casa debido a diversas circunstancias, ya sean personales o laborales de los que formamos el diario The Moon. Desde aquel miércoles santo que grabamos para comentar la eliminatoria contra el Chelsea, en este tiempo el Real Madrid se proclamó campeón de liga el último día de abril, después de vencer en el Sánchez Pijuan y en el Sadar para acabar proclamando ese campeón de liga, goleando al español en el Bernabéu, dando paso a una serie de partidos intrascendentes en este mes de mayo en el que perdimos en el Wanda, goleamos al Levante, en un partido que mandó a los granotas a segunda, empatamos a uno en Cádiz y concluimos la liga el pasado viernes empatando a cero con el Betis en el Bernabéu, en un partido que sonó a despedida de jugadores que acaban contrato como un Marcelo o Isco, ya que a Bale ni está ni se le espera. Pero más importante aún que todos los envites ligueros fue la remontada épica contra el Manchester City en una eliminatoria preciosa para el espectador neutral y no hasta paracardíacas para los madridistas en un partido de ida extraordinario en el que el Manchester City nos dio un baño considerable y aún así cada gol era respondido con un tanto madridista que dejó el marcador para el partido de vuelta en el momentáneo 4-3, que unido al gol de Marez parecía cerrar la eliminatoria en el minuto 75 de la vuelta hasta que apareció la épica del Real Madrid y Rodrigo recortó distancia en el minuto 89, poniendo el partido a un gol de la prórroga con el descuento por delante en el que el estadio literalmente se cayó cuando el árbitro anunció el descuento de seis minutos de los cuales no sobraron cinco. Pues en el 91 Rodrigo se suspendió en el aire para cabecear a gol un centro de Carvajal que rozó asensió, empatando el global de la eliminatoria y provocando la prórroga que desempató el gol de penalti de Benzema que nos clasificó para la final de Champions que se disputará contra Liverpool el próximo sábado 28 en París. En París precisamente ha ocurrido el sainete del que todo el mundo habla en las últimas horas en el que en Paripé ha protagonizado ese alejamiento del foco que ha provocado toda esta controversia. El día 28 sabremos si ha beneficiado a los jugadores del Real Madrid o les ha perjudicado. Todos sabemos el desenlace de esta historia en la que Mbappé acabó renovando por el PSG después de dos años de idas y venidas, de ofertas mareantes de 180 millones el último día de mercado, de frases prefabricadas como aquella de reprograma Tursuenes para más adelante, de precontratos firmados en enero, amenazas de Alkelaifi, viajes de la madre a Doha y de él a Madrid, para irse de comida con atrás de la madre, reconociendo este pasado viernes que había acuerdos con ambos clubes para contradecirse ayer replicando a Federico Hermel que nunca se llevó a un acuerdo con el Real Madrid hasta que finalmente el propio jugador deshojó la margarita y de una vez por todas decidió renovar con el PSG rechazando al Real Madrid por segunda vez. En mi caso personal espero que no haya una tercera porque si algo hay que reprochar al club es haber superditado la planificación deportiva durante años a un solo fichaje que ya nos dejó tirados una vez y no ha tenido reparos en hacerlo una segunda vez por más póster de Cristiano Ronaldo que tuviera en su habitación y que ahora ha asumido a la confección de la futura plantilla en una incertidumbre total que solo el tiempo dirá cómo afronta la directiva. Directiva por cierto que esta semana cerró un acuerdo comercial para la explotación del reformado Santiago Bernabéu con la empresa norteamericana Sik Strik que también comentaremos brevemente. Finalmente concluiremos el podcast con nuestros temas habituales de cierre como la trayectoria del Real Madrid femenino que un año más se ha vuelto a clasificar para la Champions League del Real Madrid Castilla que ayer perdió definitivamente su opción a entrar en los play-offs y por supuesto el Real Madrid baloncesto que tras una remontada épica en la semifinal de la Final Four frente al Barça ayer cayó ante el Anadol Oeces en un partido con bajísimo acierto en el tiro exterior y en los tiros libres y con un final inexplicable que ahora más tarde comentaremos. Todo ello lo vamos a comentar en el día de hoy junto a con Tertulio de Lujo como es Aure, arroba a voz madridista Aure, como siempre digo el pionero, bienvenido. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Encantado, encantado de estar aquí. Tenemos también con nosotros a Hugo, arroba a Hcefanego. Hugo, viene el día cargadito, ¿eh? Pues hombre, menos que el de ayer, pero sí, sí, encantado de estar aquí y ahora ya nos desahogamos, yo creo. Pues a ello vamos. También nos acompaña Pepe, arroba a Moreno Ayala. Pepe, bienvenido una vez más a tu casa. Buenas noches, siempre un placer, muchas gracias. Sí, sigue, sigue. Bueno, me iba a presentar a Mario, que es el último que nos queda, que ha colaborado con Objetivo Cibeles y también ha estado con nosotros alguna vez, pero ya llevaba ya tiempo y lo hemos refrescado hoy para comentar todos estos temas. Mario, bienvenido. Hola, hola, Luis. ¿Qué pasa? Me vendo duro, ¿eh? Pero bueno, tenemos hoy un cartelazo y encantado de ser telonero. Bueno, aquí todos somos teloneros, como decía aquel. A ver, que le cortaba a Pepe, va a empezar él comentando el título de Liga. Pepe, que lo ganamos ya hace un mes y parece que habiéndolo ganado con tanta antelación y con tantas jornadas por delante, que yo creo que desde los 90 no se ganaba un título en abril, parece que le quita valor, pero sin ir más lejos, el año pasado no lo ganamos. Es una liga bastante rotunda que el Madrid lideró desde las primeras jornadas, pero que no por ello tiene menos mérito, Pepe, que nos cuentas de la liga. Pues nada, que es una cosa que parece, como has dicho, que ha pasado ya tantas jornadas, que parece que ni tiene que ser la que ha perdido su importancia. Y una cosa que podía, como comenté la última vez que estuve por aquí, que podía haber pasado la temporada pasada prácticamente igual, si no llega a ser por la fechoría que hubo contra el Madrid la temporada pasada, ahora lo vemos, con uno de los equipos que menos, no solo en España, que tuvo tres penaltis señalados en toda la liga, con unos números de penaltis a favor similares a Arcadi o al Rayo Vallecano, y de 730 y tantos equipos de primera división de Europa, en el puesto 680 y tantos. Que podía haber, como dije, y además que como últimamente estamos, estos últimos dos días estamos de estar el personal debajo, recordar también, porque así me lo hacen saber, que lo digan, como ahora hay tanta gente que se apuntaron a cuando el Madrid consiguió eliminar, tanto al PSG, al Chelsea, al City, y tanta gente que se apuntó con eso de ya lo dije yo, y todo eso, y hay muchachillos que les vengo yo diciendo desde hace bastante tiempo que dejen de escuchar tanta prensa y que escuchen contenido como el de nosotros y como el de otros compañeros, porque sé tan, por decirlo de una manera, tan egoísta, que escuchen también otros contenidos, y me dicen que lo diga, que la última vez que estuve por aquí me decía que si nos iban a pasar por encima, que si el Chelsea, que si venía luego, que si nos había pasado, ciertamente en el partido en Francia fue un partido lamentable, pero yo recordaba que había partido, y que recordaba yo partido en los 80, y que había sido partido desastroso en Madrid, jugando con el Inter en Italia, contra el Anderle en Bélgica, contra el Moschel Lava, y varios partidos así, y tan lejos también, que no se superaba por los pelos, en la misma eliminatoria de seminales, contra el Borussia Dortmund, el segundo año de Mourinho, hicimos un partido lamentable en Dortmund, y que no hay que dejar de creer nunca en el Madrid, porque el Madrid tiene estas cosas, que no tiene a lo mejor la calidad física de los equipos británicos, pero tiene que y sabe competir, tiene otra calidad, el Madrid tiene otras calidades, y sabe competir, que en las eliminatorias no hay un equipo, a partir de octavo, que consiga dominar toda la eliminatoria por completo, que tiene momentos de apuro, y en el Madrid, en saber resistir, saber competir, en esto, es el número uno, en la historia, y en esta última década, que valoremos también el hecho, y que no es todo, que no es todo, no tiene que ser siempre todo pesimismo, y levantar la moral de la gente, ante la final del próximo sábado, con el descaimiento que hay, que hay con la gente, y no voy a dedicárselo a esto, y que el Madrid, como estamos viendo ayer, a los futbolistas del Madrid, de decir que lo importante, es el partido del sábado, es el partido del sábado, y que jugan el Madrid, como jugan el Madrid, no hay otra cosa igual, y esto se ha demostrado, en la fase de caos, en la Champions, que además, la emoción de ser del Madrid, además de ser la más auténtica, es lo más sobrenatural, que se puede sentir. Completamente de acuerdo, esa épica, que vimos en la Champions, no se entiende, y no se disfruta, si no la vives desde dentro. Hugo, lo que decía Moreno, de que parece que no valoramos, la liga, porque la hemos ganado, con tanta antelación, precisamente el día que la ganamos, veía unas declaraciones de Mitchell, en su momento, cuando las cinco ligas, repita el buitre, que decía prácticamente lo mismo, que parece, que hay que perder ligas, para valorar lo que, lo que cuesta ganarlas, y es un poco, lo que estamos viviendo, que como decía Moreno ayer, aunque por otro tema, tuvieron que salir los jugadores ayer, a dar las gracias a la visión, por la temporada, y a recordarnos a todos, que la prioridad, está el sábado que viene. Sí, yo recuerdo esas declaraciones, de Mitchell, de cuando las cinco ligas seguidas, que decía que ya casi, ni se celebraban, que ya como, daban por hecho que, que se iban a ganar, yo, la verdad que este año, la liga me ha alegrado muchísimo, primero por lo que decía, y Moreno, que el año pasado, nos la robaron en casa, en aquel día, con el Sevilla, aquel penalti ha militado, y segundo, porque, joder, me hace muchísima emoción, es una competición, que tienes que ser el mejor, durante un año entero, y en Madrid ha sido, y hay que alegrarse, hay que celebrarlo, allí estuvimos en Cibeles, me llevé ahí al Zagal, para que empezara a ver un poco, lo que es aquello, que se acostumbrara a ir, y sobre todo, pues hay que tener en cuenta, que la liga, no es que pierda valor, pero es verdad que claro, después de la remontada, con el PSG, la remontada forzada, con el Chelsea, lo del City, pues parece que es que, esa épica, esas cosas históricas, que se montan en Champions, bloquea todo lo demás, es que claro, yo creo que después de lo del City, lo del PSG sobre todo, parece que lo demás no importa, pero hay que darle valor, hay que darle valor, a un equipo que todos, incluyéndome yo el primero, y ya a pedir perdón en su día, estábamos pensando, que el equipo se iba a caer, porque Ancelotti no rota, porque este señor, ha venido aquí a retirarse, porque solo juegan 12, porque no juega Fede, porque no juega Camavinga, que tiene que jugar otro, y mira, Ancelotti ha llegado, a febrero y marzo, como aviones, ha llegado físicamente, como toros, hemos sido mejores, en muchísimas segundas partes, hemos ganado la liga, con muchísima solvencia, y ahora pues, nos vamos a jugar, a un partido de cara de perro, con el Liverpool, día 28, estaremos muy mal, estaremos muy tristes, pero te aseguro, que hay un montón de equipos, que se cambiaban por nosotros, ahora mismo. Hombre, por lo menos 19 equipos, se cambiaban por nosotros, en el liga, la verdad Mario, es que, como decía Hugo, hemos sido líderes, desde el primer día, que es algo, bueno, la jornada 3, yo creo, debemos ser líderes, y no lo hemos soltado, la verdad que la liga, también la han facilitado, sin comparecencias del Barça, que desde el principio, se cayó, y el Atleti, que fue el campeón, del año pasado, y sobre todo, la primera vuelta, fue Dantesca también, pero, hay que estar ahí, hay que seguir ahí, y muy importante, lo que decía Hugo también, que eso ha influido, en la Champions, evidentemente, del estado físico, del equipo, que muchos celebraron, el año pasado, el fechaje de Pintus, y la verdad, es que, en las segundas partes, se les ha visto, como aviones, que las remontadas, no solo, se originan en la épica, también, en estar mucho más fuerte, que el rival, no sé, como ha visto esta liga, que acaba hoy. Yo creo que, clarísimo merecedor, el Madrid, el otro día, se lo escuchaba a Ancelotti, en unas declaraciones, cuando, analizaba un poco la liga, y decía que, salvo, después de los partidos, del español, y la derrota de 0-4, contra el Barcelona, el Madrid, no ha dado dudas, en toda la temporada, de hecho, se han sacado adelante, partidos, en campos, que siempre cuestan, el campo del Valencia, el campo del Sevilla, el Cano, mismamente, por poner algunos, así sobre la marcha, me parece que, la liga de este año, del Madrid, aparte de por mérito, por supuesto, también, ha sido un poquito, por demérito, sin querer ensuciar, sin querer ensuciar, pero, por demérito, de los rivales, el único que parecía, que iba a estar así, un poquito, hasta mitad de temporada, ha sido el Sevilla, pero ya sabemos, lo que es Lopetegui, es un entrenador, que más allá, de gestionar 14 jugadores, no se le da muy bien, y eso de tener que jugar, tantas competiciones, en Europa, que cayó, pero se tuvo que ir al Europa League, y jugarse las habicholas en la liga, por mucho que le hayan traído a Martial, por mucho que le hayan traído a Tecatito, que al principio parecía que tiraba bastante bien, al final, al final, el Madrid ha ganado la liga, con paseo militar, ganando en campos donde, ya digo, cuesta muchos años ganar, pero las cosas como son, clarísimo, y justo vencedor de liga, por supuesto. Ahora es que sí, Aure, que es lo que haces tú, para abrir la ronda con, con el balance de la liga, que el Madrid, como decía antes, gana en abril, que llevaba 30 años, sin ganar una liga en abril, y eso da, manifiesta la superioridad, total, desde el principio, hasta el final, que hasta los rivales han reconocido, a pesar de algunas, algunos aignotes, como el de la Leti, que se negó a hacer el famoso pasillo al campeón, porque decía que sería una humillación, pero, esa superioridad ha sido patente de principio a fin, y no por ello nos debe hacer, minusvalorar, esta liga que hemos ganado, y que, probablemente, muchos años no lo conseguiremos, solo por eso deberíamos ya estar, relativamente satisfechos, con la temporada, que el perjudicio se le pueda poner la guinda, el sábado que viene. Yo creo que, la definió muy bien, Ancelotti en una rueda de prensa, como la liga del peró, hemos ganado a todos los importantes, en la primera vuelta, pero, hemos hecho no sé qué peró, no sé qué peró, siempre es cuestión de ponerle, de ponerle peros, yo creo que esta liga, ha reivindicado varias cosas, una que, segundas partes pueden ser buenas, que la decisión de traer a Carleto, lejos de todo eso, que han soltado muchos influencers, y mucha gente en general, diciendo que era la tercera, la cuarta, la quinta opción, es un tío que yo creo que define, su llegada, define también, un poquito todo lo que es, el éxito de esta temporada, que es, el madridismo, el tener a la gente, que quiere estar, donde quiere estar, recordaros que Carleto, renunció a pasta, por venir, en el Everton cobraba más, porque ya sabéis, que la Premier, pues tiene, unos sueldos, bastante curiosos, solo comparables, a los de Simeone, viene, con, en un momento, en que, en que era difícil, se habían ido, los dos centrales, principales, en el mismo, la misma temporada, con Hazard y Bale, desaparecidos, y son los dos jugadores, que cobran más, con todas esas, circunstancias, resulta que este tío, llega, y, es verdad, que, que a veces, toma decisiones, forzadas por las circunstancias, pero, toma las decisiones, correctas, yo creo que él, su idea inicial, era comenzar con, Benzema, Bale y Hazard, de delantera, pero vio que, Bale y Hazard, no comparecían, por el motivo que fuera, apostó por Vinicius, y luego, cuando los otros, estaban, aparentemente, en disposición de jugar, no quitó a Vinicius, ha sido un tío, que, cuando alguien ha tenido, una racha, ha seguido, con la racha positiva, luego, dicen que no, da meritocracia, o lo que sea, en los puestos, que tiene, muy seguros, porque esa es otra, también es un tío, que yo creo que es muy bueno, para sacar un once, concreto, de cualquier plantilla, él mira una plantilla, y dice, con este once, si hago este dibujo, me funciona, porque ni siquiera ha traído, el arbolito de navidad, el 4231, que, o el 4321, que utilizó, en su primera etapa, no, ha dicho, mira, con lo que hay aquí, el 433, es lo que le viene bien, con este, con este, y su once, lo tiene claro, solo tenía una duda, que era, ese extremo, por la derecha, había cambiado, y lo ha hecho competitivo, y meritocrático, cuando uno de los dos, ha salido, dime. No, iba a decir simplemente, por lo que te referías del sistema, que probó algunos, al principio de temporada, pero a raíz de la derrota contra el español, que decía antes Mario, lo dijo muy claramente, que el Madrid tenía, que jugar con un 433, porque era el sistema, que mejor ajustaba sus características, y lo ha mantenido hasta el final, solo algún cambio, al 442, algunas veces, pero, pero muy ocasional, la verdad es que, claro, no, y yo sonido eso, que Carleto, es un cerro viejo, y sabe de esto, y sabe determinar, qué es lo que le viene bien, a la plantilla, las claves, para mí, de esta liga, han sido, primero, que el tapado, era Carleto, segundo, que Pintus, ha hecho un grandísimo trabajo, en evaluar en cada momento, cómo está la gente, para poder funcionar, en ese estilo de plantilla corta, que le gusta a Carleto, tercero, que no haya venido Mbappé, parece una estupidez, pero esto ha sido, una de las grandes claves, porque si hubiera venido Mbappé, no hubiéramos visto, a este gran Vinicius, y nos hubiéramos perdido, de muchísimas cosas, hubiéramos ganado otras, pero nos hubiéramos perdido, de muchísimas cosas, entre otras, de haber traído a Camavinga, que lo compramos en un arreón, al ver que no necesitábamos invertir, la pasta en Mbappé, o sea, ha habido una serie de circunstancias, que han convertido, la liga en sí, quizá no tanto, porque se ha ganado, con esa comodidad, pero la temporada en sí, es de las más memorables, que yo recuerdo, con aquella del clavo ardiendo, es que es una temporada, para que se hayan hecho madridistas, muchísimos, hasta antimadridistas, y para reforzar el madridismo de todos, está siendo una temporada, absolutamente maravillosa, con épica, con todo, incluso con estos fiascos, de fichajes, yo creo que es una temporada, memorable, que vamos a coronar, con la 14. Ojalá, ojalá las coronemos, desde luego, todos los deseamos, para el sábado que viene, en lo que decías, de que habrá hecho madridistas, a muchos antimadridistas, esta temporada, solo hay que ver los tuits, que se hagan los antimadridistas, al día siguiente, de pasar a final, del tipo, ser antimadridista es agotador, y todas estas cosas, que tanto, que tanto nos encantan, no quiero cerrar, el tema de la liga, sin nombrar, a la gran relación, de la temporada, que os pregunto, en general, si os esperabais, esa explosión, que es Vinicius Junior, Benzema, probablemente, si no ha acabado ya, va a ser el pichichi, de la liga, pero la explosión de Vinicius, era absolutamente inesperada, y es algo que, por ejemplo, yo me acuerdo, hemos hablado mucho, en los podcast, la falta de acierto goleador, que tenía, siempre lo checábamos, a que había empezado a jugar, al fútbol, muy tarde, para lo que empiezan los niños ahora, y colocaba, muy mal el cuerpo, y demás, pero, yo creo, lo que fue pensamiento, Ancelotti, en una rueda de prensa, que reconoció, que había aconsejado, a Vinicius, que para, ser un goleador, en el área, eso lo tenía que dar, uno o dos toques, como mucho, de controlar y tirar, y la verdad, que la explosión, ha sido tremenda, yo no sé, si alguno estaba, en, 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 vuestros planes, que, que diera el rendimiento, que ha dado, porque está casi, con 20 goles, y 20 asistencias, a Vinicius, y es verdad, que el año pasado, se empezó a ilumbrar, algún destello, en aquella eliminatoria, contra el Liverpool, que decidió, Vinicius, pero nadie se esperaba, la explosión que ha dado, que ha sido clave, para mantener al Madrid arriba, sé vosotros, como, como lo veis, el tema, el tema de Vinicius. Bueno, Luigi, es que, si te paras a pensar, en otros grandes jugadores, ¿con qué edad, te has explotado Salah, a meter goles? Porque te recuerdo, que Salah, sale de Chelsea, sale de la Roma, y bueno, metía goles, pero no era lo que, el goleador, es que hay que explotar, no hay que darle tiempo, es un chaval muy joven, que viene de una liga, de vecinos, ¿sabes? Porque Brasil, al final, tú ves los partidos, ahí a Brasileña, sí, además, llegó en una temporada, complicadísima, que fue la famosa temporada, temporada en la que Cristiano se va, y eso quedó como, como un solar, y se tuvo que echar el guivo a las palas, desde el primero, y es evidente que le vino muy grande, desde el principio, y, no sé. Lo metes a jugar en el Castilla, le muerden la cabeza, ¿sabes? Lo tienen allí pegándole por todos los patatales de segunda división B, y joder, pues, evidentemente, sube al primer equipo, empieza prácticamente a ser la esperanza de toda la afición, porque yo recuerdo aquel año, que hicimos todos, ¿qué juega el Vinicius? Que por lo menos lo intenta, porque el equipo estaba en una depresión tremenda, y la verdad es que verle jugar es una alegría, de verdad que fallaba muchísimo, y nos desesperaba a todos, todos recordamos aquella época, ¿no? De Twitter Madrid, de Batracius, Fallicius, Malicius, pero el chaval ha sido una progresión, ha tenido confianza, es verdad que también el juego de la primera parte de la temporada del Madrid, en la que el Madrid era un Madrid más alegre y más ofensivo, le beneficiaba, porque es un juego mucho más rápido, y también algunos jugadores, como estaban diciendo aquí, Camavinga o Fede Valverde, que son gente que juegan rápido, juegan hacia adelante, le beneficia, pero poco a poco, yo creo que en cuanto vaya afinando todavía más la puntería, porque también le vemos todavía fallos, o sea, que es un candidato a ser, pues eso, top 4 o 5 de jugadores mundiales, Vinicius Jr., con todas las risas que ha habido con él, A mí lo que más me ha sorprendido de Vinicius es que he descubierto que es un tío que está dispuesto a escuchar, porque podría haberse cabreado mucho cuando aquel episodio de Benzema con Mendy diciendo, este tío juega en nuestra contra, y quizá en esto también Ancelotti ha ayudado a decirle, cálmate un poco, relaja nervio, busca la mejor alternativa, y eso es lo que más me ha sorprendido, más que el regate y todo, y la velocidad que tenía. También debemos reconocer que ha tenido un cierto factor sorpresa, o sea, como que los rivales no han sabido qué hacer con él, y vamos a ver en una segunda temporada ya a este nivel cómo funciona, porque siempre, aunque claro, yo también decía eso de Ormonín, no, no, es que todavía no le han cogido el truquillo, y ahí estuvo 10 años sin que le cogiéramos el puto truquillo metiéndonos el mismo puto gol ese todas las veces del globito hacia Jordi Alba y luego llegar por detrás a mitad de área, pero hay que verle en esa relación. Yo le veo pinta de ser contendiente en la disputa del trono mundial con Kilian totalmente, sin ningún tipo, sin ningún género de dudas, sobre todo si sigue con esa mentalidad de continuar aprendiendo. Y de nuevo también es otro tío que se ha metido el escudo en la epidermis. Eso es lo más llamativo del tema de Vinicius, más allá de la explosión futbolística, pero tanto él como Rodrigo parece que han sido canteranos de toda la vida porque se les ve implicadísimos y bueno, son los jugadores que han ayudado a Benzema porque decía antes que va a ser el pichichi Benzema, es evidente que Benzema mejora todo lo que tiene alrededor y Vinicius no iba a ser menos pero que también Vinicius aporta bastante para abrir huecos y demás. No sé Mario, tú cómo lo ves tanto a los brasileños como a Benzema que tú eras un benzemista hasta los peores tiempos re domado. Yo ya sabéis que siempre he dicho que para mí estos tres de la historia contemporánea del Madrid y ahora el que quiera que se suba a mi carro. Ahora el que quiera que diga que Benzema es muy bueno no sé qué, no sé cuánto. Pero el que estaba en las malas entre otros hemos yo he sido yo he sido uno de ellos. No, a mí lo que por seguir un poco con lo de Vinicius a mí lo que lo que más me gusta de él es ese nivel de insistencia que tiene. O sea, es un tío que el día del City no le sale el de la ida no le sale ningún regate ninguno hasta que de repente se hace un autopase de tacón con Fernandinho y nos supone el 3-2. Es un tío que puede fallar 14, 15, 16 regates y va por el 17. Le da igual. Le da igual. Es un tío que cree en sí mismo. Que yo creo que como decía no sé si ha sido Hugo o quién ha sido anteriormente ha sido entre otras cosas gracias a ese apoyo que le ha dado Ancelotti. Ese meterle en vereda y ese haberle hecho pensar que tú vales. Que tú puedes estar aquí jugándote las habicholas contra Mbappé o contra el que se te ponga por delante que tú vales para ser mejor jugador de esta época. Yo no creo que llegue a tanto pero me parece que va a día de hoy es top 5 podríamos decir atacantes del mundo top 5, top 10 me da igual. Es un poco complicado. Pero lo que me gusta es eso. Lo que me gusta es esa insistencia constante que tiene por no hablar de ese nivel defensivo que dan tanto él como Rodri cuando salen por banda. Porque es que no hemos visto nunca un apoyo tan constante a los laterales en defensa. Que sí, que Mendy es una roca y que en el otro lado cuando Carvajal tiene el día que parece que se está entonando últimamente en los últimos tramos de la temporada da gusto. Pero que sí que es cierto que es que la ayuda que hacen constantemente Vinicius y Rodri es que merecen muchísimo la pena y nos dan muchísimo. Nos dan muchísimo. Así que lo que hace falta es que tratemos bien a estos chicos que nos empecemos a dar cuenta de que lo que tenemos vale mucho y que muchas veces no tenemos que estar buscando al en cuncu de turno que ya está sonando y en algún momento saldrá a la palestra solo por el hecho de que no viene Mbappe. Oye, pues es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es tirar con lo que hay y ya veremos a ver qué tal el resultado nos da. Bueno, pues ya que Mario ha nombrado a la bicha vamos a comentar el tema que monopolizó las últimas horas Moreno ¿qué te ha parecido todo este todo este sainete desde hace dos años que es lo más desesperante que llevamos años con la misma matraca ya nos rechazó en 2017 con el Mónaco que prefirió ser el PSG entonces la excusa era Zidane que no le ha garantizado la titularidad porque estaba Bale por delante y demás y han pasado los años y el año pasado ya se decía que se quería ir pero él jamás abrió la boca jamás dijo esta boca es mía y quiero que el PSG me traspase y este año a pesar de las famosas ofertas de los últimos días de mercado en las que se ofreció hasta 200 millones al PSG pero como para esta gente de 200 millones de euros es calderilla eso ni la consideraron aquella oferta y hemos estado todo el año a vueltas con que si había firmado un precontrato con que si ya estaba cerrado con que si estaba en Madrid con que si estaba en Doha para ya la traca final de las últimas horas que ha roto todos los códigos del fútbol yo creo porque yo no había visto y llevo viendo fútbol casi 20 años que un familiar en este caso de un futbolista reconozca abiertamente que tienen un acuerdo con dos clubes distintos no sé si esto se va a poner de moda a partir de ahora o qué pero aparte de todos los temas de fondo que hay derivados de competir contra clubes estado esto ha roto muchos códigos del fútbol esta operación más allá del desenlace que todos sabemos que ha decidido quedarse en el PSG y que y que le vaya bien desde luego que le vaya bien a él al PSG que le dan por culo pero pero no sé Moreno qué opinas en primer lugar quiero recordar lo que una vez hablamos sobre Benicio en los peores momentos que había llorado incluso en un partido en el Bernabéu por todo que se le pitaba en el Bernabéu cómo no cómo no y todo ese recuerdo lo que dije que Benicio era uno de los futbolistas más valientes que había conocido yo porque encaraba no paraba de encarar y se había echado la responsabilidad encima de todo el equipo en como en el partido de él que no salió la jugada como se vio en el partido del City que en cuanto marcó el gol el primer gol Rodrigo le dieron la pelota a Benicio y se fue por toda la defensa sacó 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 el City en largo le cogieron el vagón para ir a presión arriba y le dieron la pelota a Benicio se fue de dos hizo todo el City y patra pum los aculó los empotró los empotró entonces esto es muy importante pues eso lo ha tenido desde el principio a Benicio y yo decía que le pasaba una cosa a Benicio ponía una metáfora que a Benicio le pasaba lo mismo que a un jovencito cuando le ponían algo bonito delante se embalaba y y pasaba lo que pasa y cuando digo algo bonito sabe a lo que me estoy refiriendo un chochito vale se embalaba a toda pastilla y no definían condiciones y eso con el tiempo lo ha madurado lo ha madurado y lo que y lo que hemos y lo que y lo que hemos visto lo que hemos visto ya en este año que ha progresado que yo creo que también fluido la forma distinta de jugar de de Ancelotti de Carleto que juega con más vértigo sobre todo la primera parte que lo veis apuntada la primera parte de la liga pues hay equipo con más vértigo y menos juego posicional y bueno y vamos ya al tema del dichoso Mbappé y la Mari que lo parió y todo el jaleo este y todo el jaleo este pues esto es una cosa que hombre que yo creo que nadie se lo esperaba aunque nunca me como digo yo siempre que nunca me hasta que no veo como en cada oficial no me fío y sabíamos que había presiones del club de estado que era una cosa fundamental para el PSG que no van a dar para el estado en las atrapalías de sangrienta de Qatar que el futbolista no abandonara el PSG antes del mundial que tienen en puerta y ha tenido que haber presiones pero la cosa fundamental es que los consejeros cercanos la madre todos los familiares y él después de decir el año pasado que quería salir del PSG y que la única opción era venirse a Madrid pues que que la ha tomado el peor al Madrid la ha tomado el peor al Madrid por presiones por lo que sea porque ha utilizado con el nombre del Madrid ha pegado un buen mordisco más de pasta todo hay que decirlo porque si no llega hasta el Madrid ahí seguro que no llegan a ofrecerle tanto y el Madrid es lo más utilizado para todos en cuestiones de esta y en todo y en todas las excusas después se le critican al Madrid y en concreto a Florentino de que esto lo tenía que haber concretado en cuanto que legalmente a partir de enero se podía se podía firmar y no había ningún problema legal y ahí deberíamos o el club o el club que yo dije que no había nada firmado porque esto ya se con esto de los fichajes ha surgido a esto que he aludido antes de la gente joven que le digo yo que desde hace tiempo que escucharan contenido madridista el programa madridista por lo que me dicen llevan un año porque yo hay cosas que no que me desespera hablar tanto de fichajes y menos en mitad de la temporada y con cosas que sabía yo poco en enero había gente que decía que ya tenía el contrato firmado Mbappé y que Haaland también estaba firmado y como se ha demostrado esta gente todos expertos insiders youtubers streamers esto no tiene ni puñetera idea de nada pero es una cosa muy lucrativa y el negocio casposo de toda la vida de los fichajes que le han llevado siempre hace conozco yo de hace 30 años gente como Roberto Gagnote el Pipi Estrada Manolete y gente así impuesto ahora el madridismo lo ha hecho suyo lo ha hecho suyo y ahora vienen las decisiones las decisiones y y esto dice que es una cosa que los precedentes desde que están los clubes de estado hay una nueva cada vez una tuerca un giro de tuerca mayor y mientras que las utilidades se lo permitan como la UEFA que tiene ahí en el que la en la como presidente de los clubes quitó a Agnelli el presidente de la Juve puso al que la hace pues esto esto va a seguir pasando esto va a seguir pasando el Teba ha puesto un una demanda en Francia y en la Unión Europea por lo visto si no me equivoco ha puesto una demanda y y no y no sé si esto va a ser un pataleo pero usted va por donde tendría que pensar empezar es por el Barcelona que de otra forma y de otra manera lleva siendo el club de estado primigenio y de hecho toda la cúpula del del city está formada por gente que han salido del Barcelona principalmente el Ferrar Soriano este de la de la aerolínea catalana que se creó yo fui a Piqué y y todas las jergas hasta el negrito que tenía el Cruyff el Joan Pachi lo tienen allí y esto de los clubes de estado creo que como no se le ponga medio a esta gente que no se le ponga medida esto va a seguir abarcando y van a seguir teniendo lo que tiene una una no sé cómo decirlo lo que tiene el fútbol actual en Europa es no sé la palabra cómo decirla es algo muy fraudulento es algo muy fraudulento porque ahí no se ahí no se hay un club como el Paris Saint Germain que tuvo el año pasado 700 millones de pérdidas y no hay problema para hacer la inversión que que ya ha hecho de renovar que dice que se está hablando que dice que son hasta 300 millones de primas lo que le han dado a a Mbappé la familia y todo y lo que no se sabe lo que seguro más que va a abarcar lo que ha hecho ya el City lo que tiene planeado hacer lo que lleva lo que lleva haciendo todos estos años ahí se ve la cifra para la gente que mira un poco estas cosas en Twitter los gastos de unos equipos de unos equipos y de otros y ahí está y como no y como las autoridades principalmente la UEFA la vía libre a esto la FIFA tiene una clara vinculación con el mundial del mundial en Qatar la Unión Europea está está pendiente con esto que esto es la única forma de frenar esto en la Superliga y está pendiente pendiente de un recurso del Tribunal de la Unión Europea respecto a la a la Superliga para ver lo que es la única forma de frenar esto y es lamentable y muy vergonzoso porque a ver y que iba a decir también de Jalan el tema Jalan el tema Jalan como dije que algunos lo daban también por hecho y hablando muchas cosas de forma infantil con esto porque se le ha se le ha dado una trascendencia con esto del vinculantismo y todo esto y esto suena a lo que suena suena yo creo y os he dejado una captura en el chat de que yo a principios de marzo puse ya que en el Madrid había una cierta preocupación yo no sé nada de fichar yo no sé nada de fichar ni ninguna información importante del Madrid y puse que había una preocupación en el Madrid por la lesión de las lesiones de Jalan y luego el mismo entrenador del Dormon el Ross este pues dijo que no había querido someterse a una resonancia y yo creo que esto está pesado y también la experiencia que tenía con con Sahin que venía del Dormon y otros futbolistas que han salido del Dormon y casi todo menos Lewandowski han tenido muchas lesiones recuerdo a Cavagua a Gose que también tiene una enfermedad pero también tiene muchas lesiones a Subotik al mismo Gundogan ha tenido muchos problemas de espalda muchas lesiones a este a Hummel a Hummel muchos futbolistas que han salido del Dormon después está también este el este que parece que no ha tenido el caído al match este año este país que es menos propenso a las lesiones pero otros en cambio ha habido mucho y en esto había cierta preocupación al Madrid y digo esto de Heidon Sancho exactamente Sancho digo esto de los fechajes porque yo conozco a una persona una persona de hace bastante tiempo que esta persona a su vez conoce a alguien muy importante para Florentina no sé si alguna vez he dicho algo por aquí alguien muy importante para Florentina de vez en cuando coincide con esta persona y no para nada de fútbol nada que tiene que ver el fútbol cualquiera que se sienta en una mesa en este país algo de fútbol se habla y lo que le dice a esta persona que yo conozco y sabes dice mira Florentino a unas cuantas personas que nosotros nos ha pedido ayuda para esto de la Superliga y para esto del estadio y dedicamos tiempo quitándoselo a nuestro tiempo libre y a nuestras empresas para dedicárselo al Madrid porque nos lo ha pedido Florentino dice tú te crees que nosotros vamos a consentir a alguno de lo que le estamos dedicando tiempo al Madrid para ayudar a nuestro club vamos a consentir que el Madrid esté filtrando cosas a gente a cuatro minutos de por ahí cosas importantes y que a nosotros no nos diga nada yo siempre deje de esto para la gente que se lo cree todo yo siempre te dejo esto sobre la mesa pues buen apunte buen apunte para los crédulos ante cualquier Mindundi que cree tener mucha mucha información Hugo hemos hablado esto muchas veces del tema de los inséguro ya con el tema Mbappé el verano pasado salían con mosetas expertos tuiteros que conocían hasta el último término de la negociación cuando si algo ha dejado claro esta negociación es que nadie sabía nada y al final la cosa ha acabado como ha acabado que te ha parecido todo este espectáculo que hemos visto en las últimas horas ya de desenlace te lo resumo muy sencillo sabes lo que es el vinculantismo que nos quedamos sin Haaland y con Mbappé lo mismo ese es el vinculantismo a ver al final estamos en un mundo de información en un mundo en el que prima las plataformas de YouTube de Twitch todos estamos al final el que no tiene un canal pues está suscrito a dos o tres y pues eso al final lo que te da conocimiento te renta económicamente son los click y hay que hacer vídeos absolutamente de todo yo no creo que mucha de esta gente que ha hecho vídeos no tuviera nada nada de información de hecho yo me sospecho que alguno como tipo Ramón algo sabía pero lo que ha dejado claro efectivamente como tú bien decías es que no se sabía nada cien por cien también es cierto que el aficionado medio por llamarnos de alguna manera también vivimos mucho de la ilusión entonces de cualquier gesto pues se hace un mundo hemos visto el chiringuito que Mbappé se suena a los mocos con un pañuelo blanco guiño al Madrid Haaland se corta el pelo como Guti guiño al Madrid vemos también los guiños donde no existen y nos dejamos creer o nos creemos lo que nos interesa creer evidentemente al final detrás de todo esto hay una maquinaria empresarial porque no habíamos que los clubes de fútbol al final funcionan como empresas ningún club de fútbol es tonto ni va a perder dinero ni va a hacer algo que le perjudique y entiendo que Florentino durante estos años ha ganado el crédito a confiar en él en materia de fichajes de hecho no es en mano aquí ha jugado Zidane ha jugado Beckham ha jugado Roberto Carlos aquí ha jugado a los mejores jugadores del mundo bueno pues esta vez ha salido mal porque nos hemos jugado una carta a un tío que se ha estado riendo de nosotros durante 5 años está claro que el Madrid tenía un acuerdo con el Mónaco eso lo hemos hablado por antena eso no me lo estoy inventando yo eso lo confirmó el presidente del Mónaco y él eligió París en aquella ocasión se vendió la película de que estaba la BBC bueno pues no sé sinceramente si tú crees que jugando con los mejores jugadores del mundo aunque tenga menos minutos vas a aprender menos o tú ya con 18 años quieres ser la estrella del mundo pues no sé habla bien de ti porque eres un tío que tiene muchos objetivos en la vida es un tío que quiere ganarlo todo pero te demuestra que tienes poca ambición en realidad porque al final prefieres quedarte en una liga menor ya no hablo ni siquiera del equipo porque evidentemente a ver sobre el papel la plantilla del PSG y el proyecto del PSG es un equipo de videoconsola estamos hablando de los mejores jugadores del mundo bueno voy a quitar a Messi de la ecuación porque Messi llega ya en un momento de su carrera en el que para mí no está en esa terna pero hombre tienes ahí a Di María tienes ahí a Neymar tienes a Berratti de Marquinhos por no hablar de Sergio Ramos de nuestro querido capitán porque este año que ha pasado no he contado con él pero yo entiendo que el proyecto te seduzca ellos te van a decir mira vas a hacer un proyecto alrededor tuyo pero demuestra que tampoco tiene muchas luces en mi opinión primero porque por lo que se ve y por lo que ha dejado ver el PSG le engañan le prometen un proyecto a su alrededor y primero le ponen a Neymar como cabeza de cartel y luego a Messi son Messi acabados no estamos hablando de que el PSG ficha a ese Messi Prime de 25 años que era el mejor jugador del mundo el imparable el PSG se trae a un tío que el último gol en Champions lo mete hace 5 o 6 años a partir de cuartos que anda por el campo que ya hay gente que lo critica y se lo ponen por delante bueno se queda en una liga menor evidentemente vale el estar en un equipazo pero al final que compites mensualmente contra el Mets el Lyon el Marsella es que el Burdeos es que son cosas que no tienen explicación yo hoy lo hablaba con Robert en Twitter y yo se lo decía yo entiendo que 600, 700, 800 millones pues evidentemente a mí me convence a mí me llega mañana y me ofrecen el quinto grande 800 millones y le digo adiós a Toni está claro pero yo que no tengo un duro pero a un tío que le supone en Mbappé realmente ganar 800 millones este año o ganar 400 si es que tiene dinero para 10 generaciones va a manejar sus derechos de imagen el tío para mí personalmente queda como el culo él vende la imagen de que de que él quiere manejar su derecho de imagen porque está muy preocupado de anunciar comida basura y Coca-Cola porque los niños en cambio están representando a un país que es una dictadura que no puedes mostrarte en público si eres homosexual que maltratan a las mujeres que es totalmente una tiranía entonces él se engaña a sí mismo él al final le quiere vender sobre todo con este comunicado que saca esta tarde que me parece lamentable que yo soy un buscador de sueños que yo quiero hacerlo todo que mi vida siempre ha sido un sueño lamento la situación con el Madrid mira chico eres un pringao y eres un vendido o sea di la verdad y a mí a mis sueños juegan en Real Madrid pero a día de hoy no voy a decirle que no a 600 millones ya está si es que no no tiene más si es que no no hay que darle más vueltas aquí os lo he dicho por antena y lo repito y lo repito toda mi vida aquí no podemos llorar por los que no vienen el que no quiera venir que no venga igual que el que quiera estar y se quiera ir ahí tiene la puerta o sea de aquí se ha ido Di Stéfano de aquí se ha ido Cristiano y no ha pasado nada de aquí no ha jugado Cruyff aquí no ha jugado Maradona aquí no ha jugado Pelé y hemos seguido ganando Copas de Europa somos el club con más Copas de Europa y estamos a seis días de poder ganar otra somos el equipo español con más ligas y no han jugado siempre los más top top del mundo chicos te acabas de cerrar una puerta que sinceramente creo y espero que sea de por vida evidentemente esto lo decimos ahora como decía Moreno desde Cabreo que dentro de tres años te llega te dice que se viene y depende de la situación te bailas el agua pero para mí hoy creo que Mbappé ha cerrado una puerta muy 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 grande que se la había abierto y la ha cerrado por un puñado de monedas sinceramente sí perdona no me iba al mute sí la verdad es que el tema el tema de Mbappé es lo que dices tú o sea lo de esta tarde ha quedado aún peor porque encima de los zapaleados encima dando pena después de que se ha llevado como dices tú se habla de las cifras de 300 millones de prima de fichaje 100 millones netos al año y demás y todavía parece que hay que tener lástima al chaval o sea yo no sé es evidente que ha sucumbido a presiones mucho más allá del fútbol se habla desde hace mucho tiempo de que ahí estaba intentando meter cizaña desde luego por supuesto la familia real de Qatar que es la dueña del club hasta el mismo Macri el presidente de la república francesa y toda esta gente pero es el comunicado de hoy no sé cómo lo ve nosotros es una manera de tomar a la gente por estúpida y es evidente que aquí hay un tema más político que fútbol como ya decías tú uno se cree que el tema de los derechos de imagen que el club se dice que le había dado hasta el 100% lo cual no había pasado ni con Cristiano que a lo más que ha llegado Florentino a ceder fue el 60% cuando normalmente todo el mundo tiene un 50-50 hay gente que en el fútbol ha hecho infinitamente más que Mbappé y que se dan leyendas del fútbol mayores que Mbappé y sin embargo le habían dado el todo y no lo ha cogido es evidente que contra un club de estado es imposible competir sin ningún límite que ahora se da cuenta Tebas que hay que poner límites a los clubes de estado y es evidente que ha tirado lo que ha tirado le han dado manos libres total para hacer la plantilla más allá del dinero y es evidente que el entorno y el dinero le han podido la decisión que tenía o que decía en octubre en una entrevista que tenía tomada de salir al Real Madrid pero está claro que no ha podido y yo desde luego no le he dado más oportunidades como tú bien has dicho Hugo el Madrid es mucho más grande que cualquier jugador luego otra cosa Luis perdona que te corte pero es que no quería no quería terminar sin decir esto que veo que hay mucha risa y bueno lo que toca ahora que hemos dado la afición casi por cerrar el fichaje le ha tocado mucho cachondeíto del Barcelona del Atleti y tal y solo me gustaría resaltar que en mi opinión esto no es un fracaso del Madrid sino es un fracaso del fútbol porque evidentemente si tú no puedes competir contra un club porque le va a dar 300 millones de prima de fichaje a un jugador que ya es suyo que ya es suyo que estaba en su equipo por renovar el Real Madrid estamos hablando del Real Madrid un tío o sea un club que está siendo alabado por los grandes clubes de Europa de España diciendo que ha tenido una economía perfecta donde la pandemia que ha hecho las cosas muy bien que está saneado dime tú equipos de un escalo más bajo que el Madrid el Barcelona el Atlético de Madrid pues estamos hablando del Arsenal esa gente ¿a quién va a fichar? ¿esa gente a quién va a fichar? ¿qué te queda? ¿qué te queda? ¿jugarte a una carta de un niño de 16 años y que te salga Vinicius? ¿cuántas veces te va a salir la jugada? es que estamos hablando de que o sale una Superliga en la que de verdad se plantea un fair play financiero realmente estricto y bien llevado y obligatoriamente llevarlo bien o estamos hablando de que los próximos 10 cras mundiales o si tienes suerte de 3 con 15 años o van a jugar en el City y en el PSG y ahora en el Newcastle es que no va a haber otra opción ¿cómo va a competir el Atlético de Madrid? ¿el Atlético de Madrid tú crees que le va a pedir le va a fichar a alguien por 100 o 200 millones? ¿el Barça que está diciendo que no puede pagar a Adama Traoré? ¿qué equipo le va a competir? ¿el Milan? ¿la Juve? esa gente que está abocada a ver cómo todos los grandes fichajes se van a hacer a base de talonario porque te puedo pagar 300 millones y nadie me dice nada ese es el fracaso de fútbol porque la gente se ha reído mucho es que el Madrid ahora llora porque antes es el que pagaba y ahora es el que se lo quita no perdona el Madrid tenía que pedir créditos a los bancos que ha devuelto peseta a peseta o céntimo a céntimo ahora los euros sin tener que necesitar nada más y esta gente están inflados por unos estados que le inflan pasta sin parar con patrocinadores de empresas fantasmas que yo les patrocino por 50 millones y es una peluquería de Catar que dime tú con una peluquería de Catar ponen 50 millones para el club de fútbol y esto es un fracaso de todos o sea nos reiremos mucho del Madrid y venga vamos a hacer la coña estaba lo del Barcelona donde está Mbappé y el otro y el de la moto vamos a reírnos todos que es lo que toca ahora pero de verdad que creo que te van a hacer una reflexión mucho más profunda que más allá de el Madrid no ha fichado Mbappé es que es que es es absurdo lo que las risas que está recibiendo el Madrid por el tema de Mbappé porque le va a pasar a cualquiera este invierno llega al Newcastle compra la familia real de Arabia Saudí creo que fue y al día siguiente estaban pagando una millonada por la estrella del Lyon del Guimarães este o sin ir más lejos y que bueno hoy vengan los culés a reírse del Madrid por el tema Mbappé cuando la verano pasado les quitaron a Messi gratis o sea yo no sé de verdad quién más qué más quieren para taparse un poco con el año que han tenido entonces eso es independiente de lo que estamos hablando es evidente que los clubes de estado los clubes de estado han reventado todo el ecosistema del fútbol lo han reventado con dinero que no proviene del fútbol como todos sabemos pero está claro que nadie le quiere poner el casco de la gato financian sin ir más lejos la UEFA que está precisamente el alcalife de presidente de la ECA a raíz del cisma de la Superliga y mientras tanto a ver a ver qué pasa donde la sanción contra los clubes que siguen promoviendo la Superliga está flotando en el ambiente que hay quien dice que hasta esa ha influido en la decisión de Mbappé y sin embargo nadie quiere sancionar a este tipo de clubes que se permiten estos dispendios como decías tú antes de pagarle 300 millones de prima de fichar con jugador que ya es suyo cuando el año pasado tuvieron 700 millones de pérdida porque el tema del fair play financiero desde hace mucho tiempo es un chiste y el que ha sacado la UEFA que ha intentado reformar y tal es un chiste aún mayor porque lo dejan a expensas de que haya ampliaciones de capital tú verás lo que le cuesta a este tipo de grupos hacer ampliaciones de capital con dinero con dinero completamente ajeno al fútbol entonces es lo que dices tú Florentino lo vio claro desde hace años que la única solución era fichar jugadores jóvenes y esperar que explotasen aunque haya que gastar 40 o 50 millones siempre sería mejor que gastar estas millonadas por esta gente y el tiempo la da la razón de momento con Vinicius Valverde y Rodrigo no sé Aure ¿cómo ves toda esta situación que hemos vivido los dos últimos años y que ha desembocado en los dos últimos días absolutamente surrealistas? Bueno yo primero sin ganas de hacer polémica quiero partir una lanza en favor de los influencers estos que están recibiendo muchas críticas por lo que sea por los clics por lo que sea es verdad que vivimos en un mundo un poquito así pero también creo que hay que distinguir no me ha parecido en ningún momento que haya habido mucho invent exagerado se han dedicado algunos a trasladar lo que les decían sus fuentes que más o menos estaban eran creíbles o dejaban de serlo también lo de que si el club no le pasa info a Mindundis o lo que sea ya hay gente que ha dejado de ser Mindundi que están a unos niveles de audiencia que de Mindundi y el club le presta atención mucho y más ahora a lo que se dice en redes sociales y cómo se maneja y a mí me consta porque yo tengo una amistad bueno compañero de colegio de una persona que asesora en estos temas de marketing móvil a la directiva quien me ha llamado desde el despacho de Floren un par de veces para decirme que estaba con Floren para fardarme y sacarme pica así que por lo menos algo están invirtiendo en eso porque es un tío que además es catedrático y funciona o sea cuesta pasta contratar sí es evidente pero permíteme pero bueno permíteme matizar lo que decías es evidente que el club está promoviendo algunos algunos canales de YouTube que todos nos podemos imaginar quiénes son y que está proporcionando información sin ir más lejos hoy Ramón que lo nombraba antes Hugo reconocía que lo que lamenta de este caso es que solo ha aportado información de una parte en este caso todos sabemos que es de instancia del club no me refería con Mindundis a este tipo de informadores de comunicadores me refería a los tuiteros que ahora parece que por poner unos iconos de alarma y la palabra info o el icono de la tortuga y todo esto y hablar de todo el mundo esa gente que todo el mundo sabemos que es anónima y que luego tendrá una vida de mierda en su vida diaria es la gente que a mí me hace mucha gracia ni siquiera ni siquiera me cabrea la verdad es que resulta hasta bastante histriónico pero que la gente se lo crea ya es bastante ya es otro igual yo te digo todo hay mucho de show y hay historias yo lo que quería era también pues partir una lanza en favor de esto que se está haciendo porque igual también considero que todos formamos parte de este tema del madridismo online que yo creo que tiene más cosas positivas que negativas y también porque tenemos una responsabilidad como espectadores de youtube o como escuchantes de podcast de también nosotros decidir qué es opinión y qué es información que nos suena más correcto que nos suena más incorrecto o lo que sea quien nos vende motos o quien no podemos quitarnos tampoco la responsabilidad nosotros como como oyentes sobre todo en el mundo de la posverdad y todo esto que todo el mundo intenta colar agendas y muchísimas cosas creo que cada vez debemos ser más escépticos y entender lo que es show como es show y lo que es info como es info pero bueno ya dejando ese tema volviendo al asunto Mbappé como os comentaba en los prolegómenos del podcast yo a este muchacho le tenía una cierta estima porque me parecía un tío equilibrado me parecía que incluso eso que aparentaba de querer tener control sobre la imagen y tal que era un poquito hacia lo que han evolucionado los este mundillo de ahora que cada uno pues puede tener un alcance de audiencias mucho más sencillo que antes que tenías que hacer todo a través del club o a través de ciertos medios de comunicación ahora hay un alcance bastante más directo y entendía que estaba bien que lo quisiera aprovechar también esa apariencia de oye los derechos de imagen quiero proteger mi imagen pues va mucho con el orden de los tiempos donde estamos en el cancel culture que cualquier chorrada que dijiste borracho hace 10 años en Twitter te puede perseguir toda tu vida para machacarte la existencia en cuanto alguien quiera escudriñar pues es normal que quieras tener un poquito más de control sobre tu imagen etcétera etcétera pero a mí al final con esta situación se me ha caído un poco ese mito porque ahora sí empiezo a pensar y empiezo a recalcular cosas y me empieza a sonar que este tío desde el principio ha primado algunas otras cosas lo primero lo que os comentaba rechaza la posibilidad de ir a jugar con la persona que tenía empapelado su cuarto con Cristiano Ronaldo o sea cuando el Madrid cuando está en el Mónaco estaba ofreciéndole la oportunidad de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo con el ídolo de tu vida la persona que más admiras a quien te quieres parecer etcétera ¿cómo vas a rechazar eso? porque te quieres ir ahí o porque quizá no me han prometido los minutos qué clase de ser anticompetitivo eres ¿cómo puedes tener de ídolo a Cristiano si crees que no vas a ser capaz de ganarte los minutos tú en los entrenamientos etcétera y vas a rechazar la oportunidad de tu vida de estar jugando con eso ya y ahora yo en ese momento lo justifiqué quizá por juventud quizá porque incluso madurez de decir no mira quiero formarme un poquito mejor antes de dar el gran salto al Real Madrid ahora ya no lo justifico ahora ya me parece que a lo mejor este tío ha tenido una cierta codicia a su entorno él mismo casi ya inicialmente porque tonto tampoco es si tú le escuchas hablar no es un jajajajame o cosas de estas que puedes verle que no son premio Nobel de nada pero este tío es que encima se le notan unas ciertas luces pero ahora con todo esto que ha hecho más bien empiezo a creer lo contrario y empiezo a pensar que este tío prefiere el dinero a cualquier otra cosa y por eso el papelón grave lo veo en este comunicado final diciéndose proclamándose perseguidor de sueños y que tal y cual porque además el comunicado es que no tiene desperdicio claro dice estoy en un sitio donde hay recursos para progresar o sea aquí es hola gracias la pasta estoy muy feliz de estar donde está la pasta y luego digo al Madrid y tal que gracias por tener en mente y que eso no se queda que hay una recogida de cable descomunal porque el tío sí que debe estar monitoreando sus redes y ha visto los resultados de su anuncio que no han debido ser para nada los que los que esperaba o imaginaba y al final pues qué quieres que te diga yo ya no le veo material Real Madrid puede ser muy bueno pero si algo nos ha enseñado también esta temporada como os decía al inicio cuando hablábamos de la liga es que tener un vestuario muy bien llevado y con gente con una mentalidad muy de acuerdo a los valores del club es prácticamente la clave para poder sobrevivir contra este tipo de clubes que van de vedette en vedette o sea yo lo dije alguna vez en broma o no sé si en algún vídeo o en algún podcast o en alguna cosa de estas pero ya no sé ni en qué cosas participo ya es un poco esclavo de mis palabras pero por ahí estará el que la quiera encontrar que al que la IFI quiere parecerse al primer florentino ahora que ya ni siquiera el segundo florentino quiere parecerse ese primer florentino está haciendo básicamente los mismos errores de la primera etapa tratando creyendo que eso es lo que ha traído grandeza al Real Madrid y no 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 es lo mismo el vinculantismo o el servilletismo vienen muy guiados hacia unos jugadores que tienen unos valores diferentes no estás contratando a Zidane solo porque era bueno sino porque es un tío que ha demostrado que es un tío de palabra con unas lealtades muy fuertes y quizá por eso se fue un poquito tarifando y que tenía la cabeza muy bien amoblada pues yo creo que en proporción inversa a la alopecia pero pero ahí está ¿no? sinceramente creo que para mí puertas absolutamente cerradas porque este es un tío no digo que se haya reído o se haya dejado de reír que tampoco voy a entrar en eso el Madrid aquí también ha pecado un poquito de bisoño pienso que en clave Superliga porque creo que aquí Florentino estaba sacrificando sus principios pensando que una Superliga con Mbappé iba a ser mucho más atractiva y más vendible a sponsors etcétera que una Superliga sin Mbappé y y por eso quizá haya cedido y no haya sido tan porque también cuando uno hace una cláusula de esas es que estás también demostrando una cierta desconfianza y a lo mejor dices joder ¿para qué pongo esta cláusula? para atarles y es que la verdad que si el tío este de verdad al final se queda solo porque me tiene que pagar la cláusula no sé si me interesa seguir negociando con este tío ¿no? en fin que que lo que veo en este Sainete lo que más me alegra es que se haya acabado y que ahora podamos concentrarnos en de verdad hacer la plantilla reforzar los puestos que es que son que necesitamos reforzar porque la verdad es que estábamos ajustando cosas raras haciendo aquí no que es que si metemos a Benzema por detrás o a Vinicius por la derecha y no sé qué estábamos tratando de acomodar el equipo a ese fichaje cuando la realidad es que lo que tenemos es que buscar cómo reforzar lo que lo que lo que tenemos lo que nos lo que nos falla los eslabones más débiles de la plantilla en fin disculpad por la perorata que me ha largado aquí soltando el estich pero la verdad es que has apuntado cosas interesantes en primer lugar que el tema de la plantilla que es evidente que el dinero que se deja de ganar es un dinero que hay que invertir en reforzar la plantilla la plantilla aunque ya hayamos llegado tan lejos y hayamos hecho una temporada tan destacable tan notable tiene puestos que cubrir y que espero que se vayan cubriendo en lo que va en lo que va de verano porque está claro y el año pasado quedó claro que dinero había y luego otro tema interesante que planteabas que si es si el Madrid ha pecado de pardillo es probable aunque se oye muchos rumores ahora mismo estaban pasando uno por nuestro grupo del diario de MOU de que había una cláusula de penalización de romper el contrato de 300 millones de euros lo cual cuadra porque curiosamente es lo que se habla que el PSG ha pagado en BAPE de prima de fichaje o sea que prácticamente le ha pagado romper esa penalización entonces no lo sé si se confirmarán los próximos días estamos grabando esto a domingo por la noche pero hay hay cosas que no que no acaban de encajar el tema por ejemplo de haber supeditado la planificación de la plantilla exclusivamente en BAPE dices tú que por el tema Superliga puede ser por mil cosas se han descartado otros fichajes y ahora evidentemente una vez que pase la final que ahora comentaremos pues hay que ponerse las pilas no sé Mario cómo has visto tú todo este tema en BAPE y cómo crees que va a repercutir en el futuro yo no voy a meterme mucho en bueno no voy a ser redundante lo que han dicho los compañeros pero sí que es cierto yo quiero dejar dos cositas como muy claras yo soy del Madrid porque confío fervientemente en los valores que transmite el Madrid los valores que transmite el Madrid son punto uno señorío es decir una educación excelente en todo lo que hace en su vida diaria y transparencia y demás punto dos el tema de luchar hasta el final de mantenerse siempre creyendo en que se va a conseguir el objetivo por el que luchas y punto tres en la honradez y gente y no quiero entrar en descalificativos como en BAPE no es una persona digna del Real Madrid en otra época puedo entender con 18 años quieres labrarte un futuro quieres cocerte en la liga de granjeros para no salir de tu casita y estar cómodo ganando muchísimo dinero ok quieres ser el futbolista puntal del Paris Saint Germain en un proyecto en un megaproyecto de estrellas ok pero a mí no me haces lo que me has hecho este año o sea llevamos desde el 1 de septiembre por no decir el verano desde el 1 de septiembre porque ya lo del verano fue tieso esperando a este tío hemos confiado ciegamente en que viniera y este tío nos ha vendido como si fuéramos cualquier cosa y no somos cualquier cosa somos el Real Madrid que es el club más importante de la historia del fútbol entonces bajo ningún concepto quiero que este tío se ponga una camiseta blanca ni en su casa ni para ver este fin de semana como ha dicho la final de la Champions esta persona no es digna de que juegue en el Real Madrid me da igual que dentro de tres años venga cobrando el salario mínimo interprofesional es que me da totalmente igual si esta persona ficha por el Madrid yo dejo de ver el Madrid porque no será el Madrid no será el Madrid será un club de mercenarios como por ejemplo puede ser perfectamente el Atlético de Madrid que se hartaron de hablar de Griezmann con la salida que tuvo hacia el Barça no sé qué no sé cuántos y luego al final han acabado tragando a Griezmann no y cobrando mucho menos y no sé qué y el Barcelona se lo regala no esto es el Madrid y el Madrid se viene a luchar por una idea no vienes que sí por el dinero si te van a pagar pero ¿qué te crees? si te va a poner Florentino encima de la mesa lo que quieras que vas a ganar lo que no hubieses soñado en tu vida lo que tu padre en Camerún no hubiese pensado en la vida que iba a generar su país y te han puesto todo el dinero del mundo y no has querido y han cedido como decía antes no sé si Hugo Aure con los derechos de imagen que te han dado lo que no han dado a ningún jugador en la historia del Madrid y no van a dar y nos han traicionado así que por mi parte que esta persona no vuelva a salir en ningún tipo de noticia con el Real Madrid dicho esto lo corté no quita lo valiente y me parece que es el jugador o uno de los jugadores entre los tres jugadores que van a marcar la década del fútbol la próxima década entonces entiendo que el Madrid se hiciera sus cuentas y dijera oye vamos a ver es que vamos a traer a este tío no gratis porque en esta vida nada es gratis y lo que parece gratis se paga con impuestos y de sobra además entonces aquí no hay nada gratis pero oye vamos a tener un tío por el que vamos a a obtener un activo futbolístico maravilloso claro si tienes eso ¿por qué te vas a fijar en otra cosa? si fueses un club estado dices oye como vamos a pérdida o si fueses el Barcelona que puedes hacer lo que te da la gana con total impunidad pero somos el Madrid repito somos un club señor pues claro tú tienes que cuadrar las cuentas porque te des a tus socios no quieres que el día de mañana seamos de una sociedad anónima deportiva entonces si te traes a Mbappe no te puedes traer a Haaland ya está es tan simple como es es un tema de números y si no cuadras números no puede salir hombre si me dices que te van a comprar a Asensio por 120 millones pues ok nos desprenderemos del pobre Asensio pero sabemos que no era así entonces el Madrid tenía un caballo ganador como era Mbappe y nos ha traicionado y nos ha traicionado además sin poder ir a por el plan B porque ya está firmado por el Cid que Haaland que bueno ya veremos a ver como decía antes el pirata Moreno que ha hecho buen honor a eso de pirata antes pues oye habrá que ver qué pasa con ese tobillo si va bien va mal va a regular tenemos un caso como el de Gaby Milito que por no hacerse las pruebas al final no vino al Madrid y luego hizo buena carrera en el Barcelona no sé no tengo ni idea pero la cuestión es que yo entiendo y con esto corto que el Real Madrid haya supeditado toda la planificación de la temporada siguiente a Mbappe y que por tanto no pueda venir Haaland pero al mismo tiempo me reafirmo y si queréis dentro de tres años me sacáis el audio si en algún momento pongo algo de Mbappe con la camiseta blanca me lo sacáis me sacáis el corte y me decís retratado ¿vale? pero de verdad no quiero a Mbappe con la camiseta blanca del Madrid pero de verdad ni de pijama de su casa pero ni por asomo Pues ha quedado bastante claro lo que opinemos de Mbappe yo estoy bastante de acuerdo con el tema de que no creo que se merezca ninguna oportunidad más se habla mucho de Lewandowski hoy en día no sé cómo acabará el verano lo mismo hasta se lo quitamos al Barça pero él rechazó al Madrid en su día cuando está un nuevo jugador no se había ido al Bayern y no se le ha vuelto a dar la oportunidad de volver espero que con Mbappe se haga lo mismo y se haya se haya escapado y se haya perdió ese ese tren para siempre porque ya está viendo a raíz de todo el mundo como lleva haciendo el personaje durante dos años entre entre la abogada la madre el padre y y el Espíritu Santo porque joder qué tortura nos han dado para para acabar así yo lo que nunca llegué a entender de este caso es porque sí que porque sí querían renovar nos renovaron hace muchísimos meses y nos hubieran ahorrado todo este odrio infumable que hemos estado durante durante meses que ha sido agotador para acabar así para este viaje no hacía falta Forjas desde el principio que hubiera renovado y aquí Paz y después Gloria como han hecho tanto pero que mantener este tira ya floja que sí que no al punto de la madre diciendo que ha llegado a acuerdos con dos equipos es algo francamente cansino y bastante repulsivo así que espero que no se le vuelva a dar la oportunidad desde luego de acercarse al Real Madrid salvo que queráis añadir algo más de este tema vamos a comentar la previa de la final de Champions a ver qué sensaciones tenéis simplemente comentar que ha dicho Aure remata remata y empieza tú opinando sobre la final muy bien pues lo que ha dicho Aure que yo siempre yo creo que que ser generoso en la vida y como madridista también yo he compartido un contenido madridista de otros compañeros programas los de los de Aure que lo comparte que lo comparte Toni lo escucho en la web lo escucho en la web cuando lo pone lo escucho a menudo no todo porque a todo no le da la vida a uno para llegar a todo y he compartido y como dije antes a los a chavales jóvenes lo he dicho que se anime a escuchar contenidos madridistas lo que yo no estoy de acuerdo es que se frivolice con estos temas y sabemos que hoy en día en las redes sociales y en Twitter hasta con el tema este que tenemos ahora del conflicto en Ucrania con Rusia hay informaciones gente que se dedica a hacer informaciones de forma estratégica por los mismos representantes tienen agentes tienen agentes en las redes sociales y hay gente que se dejan de llevar de esto también y por dos cucharadas de lentejas y por la fama la fama esta de las redes sociales gente que se vuelve se vuelve gilipollas se vuelve gilipollas y ya no sé si es que no se dan cuenta de la tontería que están diciendo o yo que sé que lo hacen aposta y eso es caen en un macondismo de llenar la bolsa de la bolsa de una de un ego de un hedonismo de un hedonismo que es absurdo totalmente absurdo y lo que yo he dicho siempre y le llevo diciendo desde que no existían las redes sociales a gente de que conozco del madridismo de Peña de toda España de que lo que dice la prensa se debe de pudrir en sus los azales y si ahora estamos imitando lo que dije antes en el negocio caposo de los fichajes que la realidad al fin y al cabo termina quedando un grano de todo lo que se habla durante toda una temporada estamos cayendo en la trampa de hacer y seguir subyugado con lo mismo que quiere la prensa induciéndonos a cabreo y desviando el foco de la atención de lo que debemos y claro que es importante y me gusta escuchar compañeros como Santi y el Calvi que ha venido por aquí no cuantas veces coincidí con él me gusta escucharlo porque es un tío que conoce bastantes jugadores y tiene bastante conocimiento el mismo Aure cuando habla de futbolistas otra gente o otra gente de igual forma pero hablar por hablar ahí por lo que le indiquen cuatro tuiteros que llevan unos intereses claramente creados y caer en esa trampa y alabar a representantes eso creo yo que es lo más absurdo representante hemos visto no ha altruistemente fallecido Rayola que se habíamos arrestado para su representado lo mejor hemos visto el tema también del representante de Bale que se va ahí ya del Madrid las declaraciones sin ningún sentido a pesar del maltrato que se le ha dado por la prensa generalizando con todo el madridismo que ha hecho algunas veces el mismo hermanísimo de Sergio Ramos del que tantas veces de la manera que me he acordado yo aquí de él saliendo como solo representante y eso sí que perder el foco de lo que es el madridismo de ponernos a la vara al representante y decir que si uno tal que si otro cual eso es que hay llevar al madridismo por un foco que creo yo que no se debe que no se debe y bueno y sobre la final pues esto es lo importante de la culminada temporada con la Champions eso sería la rehostia y organ pisar por todas partes y sin precipitación como dije que le pasaba a Benicio de cara a la portería de cara a meterla pues y yo creo que para mí el partido se debe de coser en diferentes factores el ritmo que imprime también el Liverpool que hemos hablado otras veces de los equipos británicos cuando se enchufa el Liverpool que últimamente parece que ha decaído y el mismo Klopp lo ha reconocido que se le está notando cansancio que no se le será una triñuela o si son sinceras esas palabras cuando el Liverpool pone el ritmo el ritmo es infernal como consiga poner ese ritmo y sobre todo los laterales que hay una clara diferencia de la forma cuando cuando el el Arnold y el Robertson intervienen mucho en el juego de ataque del Liverpool son dos dos centellas en la banda intervienen mucho y son muy peligrosos a la de cara a defender cuando tienen que bajar y defender son dos dos laterales que dejan mucho hueco y dejan espacio entre ellos y los centrales y ahí se puede aprovechar y la clave es conseguir que el Madrid conseguir romper el ritmo de una manera o de otra que de alguna manera tendrá que tendrá en algunos momentos habrá que aguantar el temporal porque apretar tienen que apretar tienen que apretar en alguna ocasión conseguir un partido que no tenga tanto ritmo también jugadores como Van D y Salah que están tocados que hoy ha salido la segunda parte que cuando no ha llegado a salir en un partido donde se estaba jugando la liga algo tendrá que no será un paripé y algo sospecho yo que de cierto tiene eso que se está diciendo últimamente y se le está viendo desde antes de la final de Copa se le está viendo un bajón al equipo incluso en la última eliminatoria Champions se le está viendo algo de de flojear no sé qué más el Madrid la clave es el Madrid que debe ser lo principal lo nuestro Abe Alba si se recupera totalmente está la preocupación también de Militao en los últimos partidos que le estamos viendo que que está un tanto desacertado desacertado y y en y en las tomas de decisiones perdiendo unos balones y unos fallos unos fallos tontos tontos inesperados porque venía siendo una gran temporada y en el último mes bueno también dicen que tiene un golpe en la rodilla creo que desde la eliminatoria desde octavo con el PSG creo que tiene un golpe en la rodilla que le está dando aparte algunos problemas musculares le está dando algo que hace pero yo creo que con Alba se complementa mejor y juega con más seguridad se ha visto en el campo algunos esto es la complicidad que tienen en el campo los dos yo creo que tiene aunque el partido que se marcó Nacho contra el City fue un gran partido fue un partido tremendo y respecto a cómo va a jugar de lo que tanto se habla de los tres centrocampistas que yo creo que ya se ha dado cuenta Carleto que de inicio deja a tres centrocampistas que esto lo hemos hablado aquí otras veces y sobre todo a Corolla y a Modri con Casemiro para ciertos partidos de inicio de inicio creo que no que no sale no equilibre bien al equipo saliendo yo creo que Valverde va a salir del principio y que después tendrán su participación fundamental y a ver si siguen siendo fundamentales bueno esperemos que no tengan que salir porque si no yo no se nos va a dar algo para solucionar el partido con resultados adversos Camavinga y Rodrigo y realmente esto se ha criticado se criticó mucho el partido de Kroos contra el City en Manchester en parte también no solo a Kroos por culpa de Kroos pero yo lo que no se debería de haber quedado solo y ahí aunque Camavinga no ofrece las mejores prestaciones saliendo de inicio porque es un futbolista que todavía el juego del medio centro o el jugador del medio centro no lo tiene totalmente asimilado el juego posicional y toma de decisiones en ese partido era vital que jugara porque como se lo vio hoy en la parte fundamental y no es cuestión de analizar otra vez y analizar otra vez el partido aunque no esté analizado en el programa de que es la parte fundamental por donde más incidía el City entre el medio centro y los centrales y los centrales por ahí era fundamental que tuviera ayuda Kroos ya después entonces nos damos cuenta algunas veces también madridismo cuando falta uno lo importante que es Casemiro y en esto que había hablado antes en lo integrado que están jugadores como Vinicius y Rodrigo que es una parte fundamental Casemiro la parte que hace en el vestuario y que ha hablado de tener un vestuario sano que también he hecho referencia a lo que se ha hablado mucho durante la temporada que el Madrid se iba a caer cuando iba a llegar hecho polvo y tal y cual que no era solo lo que el factor físico que no es el mismo con Pintu como se está comprobando también los dos capitanes que teníamos en el 2015 y nos quedamos con el con el regusto ese de cómo fue la el 2015 con Carleto y quieran o no algunas veces teníamos el aunque creyéramos que iba a ser diferente pero dice a ver si va a pasar lo mismo y no eso es la misma no es la misma circunstancia no sé cómo más analizarlo no sé cómo más analizarlo a ver el fundamental va a ser lo de arriba lo de arriba Vinicius y Benzema que a ver si hace otro embrujo ahora con con el portero ahora no con Cario a ver si le hace otro embrujo y o si no que sea de la forma o sea que llegan a la final como sea y la verdad que esas son las dudas del once no sé Hugo el tema de que han nombrado de si va a salir Rodrigo si va a salir Valverde hombre es verdad que Rodrigo y Camavinga si es la apuesta que ha tenido Ancelotti para potenciar y para cambiar el rumbo de los partidos en las segundas partes sorprendería que en un equipo tan físico como Liverpool aunque es verdad que llega bastante justo con bastantes lesiones hoy se les ha lesionado Thiago un jugador que no sepa lo que es lesionarse precisamente pero Van Dijk Fabinho el propio Salah llegan varios jugadores justos de forma y me extrañaría que Ancelotti no quisiera aprovechar eso para jugar con más centrocampistas y sobre todo en el caso de Valverde que en los últimos partidos de liga ya siendo campeones le hemos visto probar mucho el disparo desde fuera del área contra el Levante no paraba de intentarlo contra el mismo Atleti también lo intentó y todos pensamos si es una estrategia de cara a la final esta de tirar tirar desde fuera por parte del uruguayo porque la verdad no ha conseguido marcar y lo está rondando y quién sabe si llegará llegará a la final en el caso de que apueste por él como titular no sé tú como como lo ves qué sensaciones tiene de cara a la final del sábado yo creo que el once lo tiene claro yo creo que todos el once lo conocemos son los de siempre con Valverde eso creo que ha quedado claro y sobre todo porque Valverde lo merece y sobre todo también por lo que tú dices porque al final si tú sales con todo lo que tienes de revulsivo ahí tú vas a necesitar también que si el partido se pone feo que esperemos que no pues tengas a alguien que pueda salir y levantarte eso entonces tanto Rodrigo como Camavinga creo que van a tener que esperar su oportunidad y sobre todo que Valverde le da otro idea al centro del campo en Madrid Valverde es un tío que hace muchas ayudas hace pues eso ¿no? ese coach to coach que llama ¿no? es capaz de llegar a área rival y en la siguiente jugar estaría defendiendo y a día de hoy es fundamental y esta semana ahora que decían lo del disparo lo hablamos alguna vez en el grupo de WhatsApp que yo creo que que Ancherotti le ha dicho que tire yo creo que esa confianza ¿no? que decía también Aure antes que le daba a Vinicius que le ha hecho también crecer como jugador creo que lo han hablado yo creo que lo han hablado que saben que Valverde tiene un golpeo excelente que la pega durísimo y yo creo que Carleto Sector ha dicho macho esto está ganado no pasa nada por fallar pruébalo el día Atleti tuvo dos largueros el otro día también tuvo un par de ocasiones bastante buenas y oye acordaros que hasta la final de Lisboa estábamos diciendo que Ramos no metía una de cabeza a los córners al final parece que ahí se abrió la lata o la caja de Pandora ojalá sea el momento en el que Fred enganche una y vaya para adentro ojalá y salgamos campeones esperamos digo en principio creo que es un partido muy complicado ellos juegan una velocidad que a día de hoy creo que está por lo menos un puntito por encima del Madrid no tanto a nivel sino a velocidad de cómo llegan las transiciones de cómo son capaces de recomponer el equipo tras pérdida pero también digo que eso que decía Moreno bueno pues ellos tienen dos laterales muy muy ofensivos y nosotros tenemos dos jugadores que pueden desequilibrar el partido por bandas uno es Vinicius y otro es Rodrigo Cisari sino Valverde que en una de esas galopadas se puede plantar en el rival entonces bueno vamos a ver cómo plantar esto a ver cómo llega Van Dijk a ver Fabinho que hoy por lo menos no sé si al final tenía jugando pero no salía de inicio a ver cómo llega Salah nosotros en principio parece que están todos sanos que Alaba sí que llega iba a haber jugado otro día pero al final no jugó entonces sobre el papel partido muy muy igualado tal vez un puntito más de velocidad al Liverpool pero para nada le doy un porcentaje como hace nada tan de moda a los Maldives y demás de 50-50 50-60 porque creo que es una final que hay tantísimas cosas que influyen que no merece la pena amarse a mirar esto y nada pues a cruzar los dedos a rezar y a campeonar joder que somos el Madrid con Mbappé o sin Mbappé desde luego que sí hemos llegado o ganado el Champions y ha llegado a final sin Mbappé no se va a acabar el club ahora porque este chaval no venga a él él se lo pierde desde luego decía hoy en el comunicado que va a ser el primer hincha del Real Madrid desde casa y desde casa va a haber muchas finales el resto de su vida si no todas Mario ¿qué presiones tienes de cara a la final tanto del once como del momento en el que llega el equipo? hay un factor que no hemos comentado y que curiosamente es antagónico al de Liverpool y es que el Liverpool hasta hoy mismo ha llegado jugando ese título ganó la semana pasada la Facup el torneo más antiguo del mundo hoy la Premier la ha disputado hasta el final y la ha perdido por esa remonta del City y sin embargo el Madrid desde el último partido importante que jugó con algún juego fue precisamente la semifinal con el City entonces esa diferencia de los momentos de forma habrá que ver a quién beneficia más si al Liverpool llegar entre comidas más exhausto más desgastado físicamente pero en tensión o al Real Madrid que en teoría lleva cuatro semanas sin partidos jugando partidos interascendentes prácticamente rotando a los jugadores para que no pierdan la forma como ha hecho Ancelotti en estos últimos partidos de temporada en el que se acaba un once cada partido para que todos estuvieran en la onda y ninguno perdiera la forma pero sin ningún incentivo clasificatorio eso solo lo va a decir el resultado que es más beneficioso y más allá del estado de forma tú como como te sientes de cara al partido confiante o crees que algún día tiene que llegar bueno pues por partes que me has hecho muchas preguntas como en un examen Luis y me has puesto nervioso no voy a ir respondiendo más o menos a cada cosilla lo primero momento puntual en el que se encuentra cada equipo mira el que gane la final luego van a salir los yo ya dije de turno diciendo o argumentando o sacando su cosita pero es que va a ser así si gana el Madrid dirán claro es que el Madrid tenía la liga resuelta desde hace un mes solo se ha tenido que concentrar en la Champions y el Liverpool estaba reventado si gana el Liverpool no es que el Liverpool ha mantenido el nivel competitivo hasta el último día tienen ahora una semana de descanso y el Madrid se ha relajado o sea los dos argumentos están servidos y si hubiese algún argumento válido o 100% fehaciente pues el Bayern de Múnich y el PSG estarían hartos de ganar la Champions porque en abril llegan con las ligas resueltas y están hartos de que les mojemos la oreja a la vez que nos enfrentamos con ellos cuando a los tres días nos toca jugar el partido de liga decisivo contra el Barcelona de turno el Atlético de turno entonces el argumento del estado de forma mira yo creo que aquí hay un señor llamado Pintus Don Antonio Pintus que nos ha callado la boca a todos a todos los que desde el día 1 de septiembre o antes que empezó la temporada a mediados de agosto dijimos que Ancelotti iba a fundir a los jugadores yo el primero yo el primero y aquí están como motos que quien le va a decir a Modric a esas alturas de temporada que iba a llegar como ha llegado o al propio Carvajal que está bastante decente o a un Casemiro que se ha tirado todo el año arrastrándose y parece que ha dado buenas muestras a final de temporada en general quien iba a decir o a Benzema jugando todos los minutos que le juega un partido contra el retuerta del Buya que es de segunda referente y también lo juega Benzema bueno vamos a ver al final lo que lo que importa es la preparación física de Pintus y en ese sentido tenemos que estar confiados de él y ya está a partir de ahí ¿qué partido? creo que vamos a ver no vamos a ver ni de lejos como ya he leído por ahí ni de lejos el partido o un partido similar a las semifinales que vimos el año pasado contra el Liverpool el año pasado el Liverpool era un equipo que venía sin sus dos centrales os recuerdo sin Matip sin Van Dijk tenía un centro del campo mucho más pica pedrero no tenía a Thiago ni a Henderson sino que ponían habitualmente a Milner y a Navikeita entonces era un equipo que tenía muchos menos miembros que este año y eso sí y ya está y no pasa nada entonces dicho eso ¿qué partido me espero para este fin de semana? me espero un Liverpool bien cerradito atrás sinceramente porque el Liverpool lo que te hace es que te defiende con la línea de cuatro la línea de tres con Fabinho en medio que yo creo que llegará sin ningún tipo de problema con Henderson por un lado con Thiago por otro pero equipo que no te va a presionar arriba de manera constante entre otras cosas porque el final de temporada ha sido exigente para ellos entonces guardarán un poquito la ropa y y esperarán algún fallo nuestro para poder salir a la contra con los tres bichos que pongan que saldrá Salah que saldrá Mané y y yo creo que saldrá Firmino para en un momento determinado aguantar un poquito más el balón y porque Luis Díaz quizá no tiene no sé ese pozo que puede tener de él no lo sé no tengo ni idea entonces espero sinceramente un partido es una final porque las cosas como son las finales se ganan y hay que ganarlas como sea espero un partido más sencillo que las dos eliminatorias o las tres eliminatorias perdón en las que hemos sufrido tanto 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 tantísimo como PSG como City como Chelsea pero confío bastante en el Madrid confío mucho 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 el esquema que creo que vamos a salir es con creo que va a salir Valverde de inicio en detrimento de Rodrigo me queda la duda de Alaba no sé cómo va a quedar Alaba no sé cómo va a llegar Alaba a la final del Champions no tengo ni idea y viendo el nivel que está aportando Nacho en este tramo final pues yo que sé lo que diga Carleto no tengo ni idea pero ya digo me imagino un Casemiro cross-Modric con Valverde para meter todavía más intensidad al equipo y para ayudar en ese repliegue que va a ser tan imprescindible contra contra las tres palas de arriba y pues como comentaba antes me parece que Hugo que el potencial que tiene Moreno el potencial que tiene el potencial que tiene Camavinga y Rodrigo desde el banquillo son fundamentales ese grado de energía ese nivel de intensidad que le puede meter a partir del minuto 60-70 puede ser clave en caso de que el Madrid bueno necesite ese punch y yo sinceramente confío mucho contra agafes detectados todo eso tal pero yo sinceramente confío muchísimo en el Madrid porque si hemos llegado donde hemos llegado no la podemos cagar ahora ojalá desde luego sería una champions épica de la mayoría de esas hazañas probablemente del fútbol sino del deporte en general han llegado de remontada en remontada precisamente contra tres clubes de estado y sería una pena quedarnos a las puertas por la final no sé Aure que te parece que sensaciones tiene de este partido es verdad que el Liverpool llega mucho más más apretado físicamente que nosotros en teoría llevamos cuatro semanas con más relajación pero pero puede pasar cualquier cosa ha enumerado Mario los jugadores de la plantilla del Liverpool y hay algunos que están que están en esta desgracia como el propio Luis Díaz que colombiano que tú conocerás bien que ha revolucionado al Liverpool en los últimos tiempos Salah hoy se llevaba el Pichichi y otros jugadores que recuperarán y que nos van a hacer un partido durísimo y probablemente muy igualado esperemos que el Madrid saca su vena y su gara a las finales y lo sepa y lo sepa afrontar pero yo me espero sufrir bastante no sé qué te esperas tú Yo me espero sufrir siempre porque además como que las victorias saben mejor una vez sufridas a ver a mí con respecto a técnicas jugadores que si conozco a tal y cual ahí pinchas en hueso yo solo veo al Real Madrid básicamente y al resto muy poco si hay algún interés pues me fijo me fijo un poco más a Luis García o Luis no sé cómo se llame el amigo de James ni le conozco y por supuesto pues Liga Luis Díaz Exactamente fíjate cómo le conozco no lo conozco para nada y pero yo creo que este tipo de partidos funciona mejor todo el tema anímico y de y de sensaciones o sea durante una liga puedes puedes especular y tal analizas al rival y ves qué hacer etcétera hay más margen de maniobra pero en un partido así una final está más el convencer a tus jugadores de que están destinados a ganarla y en eso me ha gustado mucho y fíjate al final quizá haya sido un como dice mi hijo un blessing in disguise que es una bendición disfrazada este asunto de Mbappé porque no sé si os fijasteis en la reacción que tuvo Benzema en sus redes sociales con lo del rapero y la traición y todo esto y cómo luego le han acompañado Vinicius Valverde Rodri Valverde le pegó un palo de que no todos los jugadores merecen todos sí sí todos pero yo especulo en el vídeo que hice disculpad que meta la cuñita aquí para venir a hablar de mi libro al respecto de estas reacciones que no son tanto por estar picados o defender al club y tal sino reaccionando a que no tan dolido a su líder a su compañero más admirado que probablemente con Modric sea Benzema por el que sienten verdadero respeto y que han visto que ha declarado públicamente arriesgando su retorno con todo lo que le ha costado volver a la selección porque se siente ofendido y porque hay una serie de valores como la lealtad y la misad que están por encima de cualquier decisión y han salido todos hechos una piña y esto ha unido al grupo aún más les ha reforzado la posición ya de por sí buena inicial que hay en este vestuario pero es que ahora les noto aún más unidos yo no sé si ganaremos o no ganaremos yo nunca le he puesto en contra el Real Madrid y yo estoy confiado en que sí en que nos traeremos la 14 porque además vamos hemos hecho una Champions como para rematarla de esta manera y que sea la Champions de nuestras vidas yo es que no recuerdo nada ni similar porque es que todo en contra desde el sorteo ese repetido para que nos toque el PSG y que la llave nos lleve a través de tener que acabar con todos los clubes estado esto esto tiene pinta del destino yo no sé si creer o no creer pero como madridista creo siempre así que desde luego no espero que sea que sea fácil como fue relativamente la última final Madrid-Liverpool pero tampoco creo que haga falta mucho factor sorpresa ni nada ya lo dijo también Carleto en una rueda de prensa desde que me fui me he enfrentado todos los años me ha tocado me ha tocado en Liverpool en Nápoles por supuesto en Everton en tal y cual y bueno pues ya mucho factor sorpresa ¿quién de nosotros no sabe cuál es la alineación? creemos de verdad que hay alguna duda que va a ser Courtois Carvajal Militao Alaba más que probable Mendy la MCK más Valverde y Benzema Vinicius es que no hay no hay hay cero sorpresa en eso con eso no vas no vas a sorprender en nada así que prepárate porque Klopp ya te va a tener incluso con los cambios tampoco hay sorpresas ya saben que va que en algún momento saldrán Camavinga y Rodrigo así que lo que hay que esperar es que den todo en el campo para que no haga falta el factor sorpresa el factor sorpresa es solo un pequeño factor en el total y no creo que sea el más importante el más importante de verdad es es ese convencimiento de estar convencido de que no hay manera de perder esta final de que estamos destinados a ganarla y yo creo que en eso el equipo todas estas remontadas han hecho mucho en favor del tema el hecho de que de ver a la plantilla tan unida también y creo que además todos están convencidos de que Carleto sabe de esto les veo muy fijaros que incluso en el partido contra el Barça cuando salió la cosa esta rara de Modric de 9 todos estaban ahí a una haciendo Modric de 9 o sea nadie cuestionó luego parece que hubo algunas declaraciones y tal pero la verdad es que hacen lo que les pide el entrenador hay mucha confianza mutua en el entrenador en los jugadores los jugadores en el entrenador los jugadores en los líderes de la plantilla y creo que simplemente es un tema de salir convencidos de que de que lo lo podemos lograr porque lo podemos lograr y herramientas hay para lograrlo pues ojalá lo logremos desde luego Ancelotti a Liverpool le tiene que tener ganas de aquella famosa final que le remontaron un 3-0 y si hay alguien que sabrá motivar a los jugadores que por otra parte en este tipo de partidos tampoco que necesiten mucha motivación más allá de saber que entrarían en la historia y sobre todo los jugadores que podrían ganar el sábado que viene su quinta Copa de Europa que se dice es que disculpa que te interrumpa porque hay otra cosa que no me acordaba porque tengo también medio pensado y se me agolpa esta Champions es la Champions del todo en contra o sea el sorteo nos sale lo cambian para que tengamos todos los partidos eran éramos claramente el no favorito hasta aquí no esto no se va a volver a repetir y ahora encima nos vamos a París contra el Liverpool que es la última final de las que hemos jugado y que hemos perdido en París contra el Liverpool que yo la recuerdo la de la patada al aire de García Cortés que nos dejó el balón ahí y que dejó sin aire el campo ese patadón pero de verdad tenemos todo en contra y por eso estoy más convencido de que la vamos a ganar porque cuando vamos de muy favoritongos es cuando cuando más mosqueo me queda como cuando ya lo hemos ganado habíamos ganado a la Juventus y ahí es cuando lo pasamos peor habíamos ganado al Chelsea en Londres y ahí es cuando lo pasamos peor yo creo que con todo estamos para romper la historia y bueno que sigo convencido de que estaremos celebrando la 14 el domingo ojalá con esa predicción de abre vamos a ir cerrando porque no se puede añadir nada más ante tal convencimiento pase lo que pase haremos un poco cada día después de la final para para comentar cómo ha ido hablando de finales Hugo qué decimos del desastre de ayer desde el tiro exterior los tiros libres que si hubiéramos anotado esos tiros libres que tuvieran al final hubiéramos igual al marcador y por supuesto el tema de la falta que no se hizo es un cúmulo de despropósitos que se concentraron todos en el último cuarto y que nos ha costado claro nos ha costado una final de Euroliga que se dice pronto tuve que llevar viendo baloncesto muchos más años no sé si se recordaba alguna final con tan marcador tan bajo porque tampoco estuviera muy expirado en la Nadolu lo cual hace más inexplicable aún que no se les provocara a tirar de tiros libres porque tampoco es que tuvieran un acierto abrumador no sé no sé si tú te lo explicas y que nos puedes contar de esa final aunque ya lo desarrollaréis en pick and roll pero unas pinceladas que nos puede ardar pues mira qué te voy a decir que nadie contaba con nosotros que hace dos meses había que echar al aso a media plantilla había que jubilar a Juli a Rudy que no valía ninguno bueno y ahí nos plantamos ¿no? se llega como se llega con una victoria sobre el Barça que creo que es más importante de la que queremos hacer ver muchas veces ¿no? porque anímicamente nos tenían comida tostada y seis partidos en Vila estadística nos habían ganado cinco el Barça esta temporada le ganamos el más decisivo y los dejamos medio hundidos también que ya se habla hasta de la cabeza de ella así que vicios bueno pero eso es un poco también el histerismo ¿no? de las redes sociales que igual que pasa aquí cuando se pierde un partido pues vemos que pasa en todos los clubes ¿no? el Barça es un equipazo para mí era el principal favorito a ganar la Copa de Europa este año en la Liga y ahí salimos pues bueno pues al igual que estamos diciendo en el fútbol pues en el baloncesto ¿no? esa casta ese gen competitivo del Madrid sobre todo que se activa en Europa y contra el Barça hicimos un partido no voy a decir perfecto pero de ocho o nueve y nos salió todo y en cambio ayer bueno pues nos obcecamos en algo que ha sido el arma del aso durante estos últimos años que era el tiro de tres que era una cosa que siempre se conseguía que teníamos muy buenos porcentajes y ayer pues hemos visto jugadores con cero de seis cero de cuatro cero de tres que al final del partido ve las estadísticas y el partido es engañoso porque al final el Madrid mete los mismos triples que en Adolu pero claro evidentemente con ocho o nueve triples más que al final eso claro decanta el partido para mí hay dos jugadas claves ya lo analizaremos tranquilamente en picarrol sobre todo pues eso con Dani con Reiko con Carlos con dos compañeros pero hay una jugada que el Madrid tiene más siete y falla un triple completamente solo ¿no? un tiro liberado a Valde que podía haber sido más diez y haber roto el partido y de ahí se ponen ellos con cuatro con un triple de play luego roban el balón y ahí se empieza a complicar la final y sobre todo claro o sea que tú comentas ¿no? esa última jugada que yo creo que todo el mundo menos Lasso pues vimos que había que hacer falta ¿no? yo no le voy a matar por eso a Lasso evidentemente creo que es un error pero hay que verte ahí ¿no? los que hemos sido entrenadores de baloncesto bueno pues es un poco como en Marvel ¿no? con el Doctor Strange se te pasan un millón de jugadas y solo salen en una bueno él creyó que se podía defender que que si fallaban ellos el tiro teníamos siete o ocho segundos para para atacar solamente era un punto era muy probable que nos hicieran falta y con uno forzábamos la próloga pero ellos fallan cogen el rebote y se acabó nos hace falta rápida y se nos va el partido bueno pues malas decisiones que nos llevan otra vez a perder una una final de Euroliga pero bueno que de verdad que dentro del del cabreo y de la pena de no haber ganado creo que por encima de todo está el orgullo en este grupo de jugadores que nos lo han dado todo y y de verdad la alegría de pensar que hace dos meses estábamos a punto de cerrar la sección de baloncesto porque no le ganábamos literalmente ni a la Andorra y y estamos jugando a la final de la Final Four o sea que muy muy contento a la verdad que muy jodido claro claro que da mucha rabia perder una final como se perdió no sé si alguien más quiere comentar sobre ese partido de baloncesto de ayer pero bueno es como dice como bien dices estábamos muertos hace dos meses yo recuerdo pues el podcast también de pick and roll que hablaba y si era la sorpresa problema y si debía ser el primero que saliera y ahora es evidente que el equipo ha resucitado ha revivido que no ha llegado a Andorra porque llegara a la final de la Euroliga y ahí se plantó pues de remontar al Barça que hablamos de la remontada del fútbol pero la de la semifinal contra el Barça fue extraordinaria también y es una pena como se perdió el partido por esas malas decisiones del final y por el poco acierto que hubo que no sé Hugo o si alguien más quiere intervenir si crees que esto traerá consecuencias de cara a la convención de la partida precisamente en esos meses tan críticos se hablaba de un episodio extra deportivo de Utel y de Tonkin si no me equivoco que se supone que va a acabar con su estancia en el Real Madrid y hoy han salido muchos nombres se habla de la de la vuelta del Chacho Rodríguez entre otros un jugador de Basconia no sé si crees que esto va a traer consecuencias en la configuración de la plantilla o que más o menos va vamos a seguir como estamos bueno a ver hay que hay que analizar todo desde desde el sosegamiento de tranquilidad y de saber que acabamos de perder y esto es el Madrid ya sabemos como va esto que siempre que se pierde hay que echar hasta Florentino ayer los compañeros de Madridista Real bueno pues adelantaban esa noticia de que era posible que volviera Sergio Rodríguez el Chacho al club y bueno pues hay que ser conscientes también que de aquí a final de temporada que quedan los play-offs de la CB por delante van a sonar muchos nombres hay muchos jugadores que acaban con trato también en Neuroliga y hay que ver pero yo como llevamos comentando los compañeros de Picanro y yo todo el año creo que hay que hacer como en el metro hay que dejar salir antes de entrar hay que ver sobre todo las bajas compresionar la plantilla desde liberar esas fichas luego ya veremos a ver qué pasa pero hasta que no veamos lo que sale no podemos pagiblandear con lo que con lo que llega porque hay que ver primero lo que queda libre pues desde luego que sí vamos a esperar que como bien dice la temporada del básquet acaba después próximo partido es el play-off ya de de ascenso o sea el play-off de ascenso estoy pensando en el Castilla el play-off por la Liga Endesa que empieza el próximo miércoles contra el Manresa en casa en el Palacio a las 9 de la noche estaremos atentos a estos partidos que si no me equivoco y corrígeme se juegan el miércoles como digo el viernes el segundo partido y el lunes si hiciera falta un tercer partido que esperemos que no dicho lo cual vamos a hablar de otros temas primer lugar destacar que el equipo femenino ha concluido ya la Liga ha quedado tercero con 60 puntos lo cual le ha valido la clasificación a la Champions de su categoría y hay que destacar también que juega esta semana la Copa del Rey en este caso de la Reina y se enfrenta al Barça el próximo miércoles a las 9 de la noche en Teledeporte para quien lo quiera seguir hablaremos más despacio de ellos y no olvidar el Real Madrid-Castilla que ha perdido en esta jornada las opciones que tenía del playoff de ascenso empató ayer con el Algeciras y con ella se le fumaron ya que queda una jornada y está más de 3 puntos del cuarto puesto en su grupo ha ascendido el Andorra de Piqué que ya hemos visto y oído mejor dicho que le han dado todas las facilidades del mundo pero el caso es que ahí está con 71 puntos faltando una jornada a 4 puntos del segundo en el caso del Castilla se ha situado décimo con 53 puntos cuando el playoff lo marca el Sabadell con 58 así que lo tiene prácticamente prácticamente y matemáticamente imposible así que el partido que le queda la semana que viene contra el Betis será de mero trámite el Betis ve por cierto que también está colista y descendido así que dicho lo cual poco más hay que comentar quería hablar de un tema o mencionar lo mejor dicho que lo he comentado en la introducción y que desarrollaremos en el futuro cuando hagamos estos pocas temáticos económicos que hemos hecho de vez en cuando y que volveremos a hacer que es el acuerdo al que esta semana rubricó la directiva con Six Street y con Leggings para la explotación comercial del estadio Santiago Bernabéu cuando esté terminada la obra por un periodo de 20 años el Real Madrid le cede parte del negocio a cambio de que estas empresas aporten su experiencia en la optimización de grandes estadios y centros de ocio y en la explotación comercial de los mismos con sus socios y sus aliados económicos habituales esa noticia que esta semana saltó la desarrollaremos próximamente cuando hagamos un podcast expedífico y si no queréis añadir nada más voy a pasar a despediros a todos en primer lugar Pepe un placer una vez más que nos hayas acompañado y a ver si las personas que hablemos ya tenemos 14 nada que sobre el partido de que como habéis dicho que poca sorpresa vamos a tener en cuanto a la alineación incluso en los cambios y como son y como son y como han salido y como resultan resultados que esperemos que que tu aportación siga siendo igual no con la misma necesidad lo que no sabemos es los cambios tácticos que puedan haber los cambios que pueda haber es lo que no sabemos como hemos visto algunas veces por ejemplo en el partido contra el Chelsea en Londres la posición de Kroos que fue fundamental que hizo un gran partido que no entendía la posición no la entendía Kanté que incluso lo cambió Tuchel en el descanso y que después la estrategia en el partido de vuelta en el Bernabéu le puso como los Tuchis creo que lo sacó con una vigilancia especial no solo a Vinicius también a cortar la línea de pase de Kroos que tuvo una vigilancia las novedades en ese partido ya lo comentamos no fue solo Kroos sino el lateral doble con Carvajal en defensa y cuando o sea con Carvajal en ataque y cuando defendíamos que se ponía Valverde de segundo lateral y se arboló al Chelsea por completo sí pero el juego de bueno yo incidio en el juego posicional que tuvo Kroos en ese partido y bueno y después habéis dicho también en este partido por lo que creo que nos importa más y lo que estamos pensando todos en la final que Liverpool tiene más elementos tiene más jugadores tiene más donde elegir ahora lo que creo que no tiene es el nivel que tenían Mané Firmino y Salah y Salah en el 2018 que creo que marcaron más de 30 goles entre los tres en aquella Champions no lo tienen no lo tienen en este año Firmino no está siendo titular ya ya y está jugando más el Jota el Diego Jota este que ha dicho Mario creo que ha sido que va a jugar de titular que no sé si lo va a ser este Firmino o Lesto porque Luis Díaz es un futbolista parecido a lo que estamos hablando nosotros de Camavinga o Rodrigo que está siendo más efectivo cuando entra el revulsivo en el Liverpool por dejar estos pequeños matices que me han quedado ahí que le he dado vuelta ahora según hablaban los compañeros del partido que puede haber algunos matices de estrategia diferente no sorpresa en cuanto a los jugadores por nuestra parte el Liverpool no sabemos porque como he dicho y han hablado los compañeros tiene más elementos donde elegir no sabemos qué centro del campo va a utilizar y como estoy hablando también el 9 con el que va a jugar Pues todas esas incógnitas no las tendrá Clos con nosotros que parece bastante previsible veremos a ver cómo sale y cómo lo afrontamos y ojalá consigamos vengar esa final contra el Liverpool en París de hace 42 años que y nos podamos sacar esa vieja pina que todavía tienen clavada muchos madridistas a ver un placer Moreno como siempre Mario también un placer que nos hayas acompañado hacía tiempo que no te oíamos desde que nos acompañaste tampoco en Objetivos y Vélez así que un placer y esperamos verte la próxima temporada por aquí Bueno he estado desaparecido del mapa no me he bajado del carro en ningún momento ya quien quien me conoce sabe que siempre estaba muerto con el Madrid y bueno pues lo que hace falta es ya culminar esta temporada que de por sí es de sobresaliente porque ganar Liga Superliga Supercopa de España también como título menor pero por supuesto por supuesto el tema de la Champions el espectáculo el juego que hemos brindado este año más espectáculo que juego vamos a decirlo así pero sobre todo el pues eso el demostrar que hasta el final vamos real siempre siempre se ha mantenido así de imprescindible así que nada esperemos que el sábado sea sea un día maravilloso no sé cómo lo vais a ver el resto si vais a ir al Bernabéu si lo vais a ver con vuestros seres queridos yo pues por curiosidad lo voy a ver con mi abuelo de 91 años que es una de las personas que me ha metido hasta la médula al Madrid y bueno pues ya está viejito apenas se puede mover de casa y nos vamos a ir toda la familia o todos los madridistas de la familia a verlo con él así que bueno espero que vosotros también lo veáis con pues con vuestros seres queridos que lo disfrutéis como como uno de los días más importantes del año y nada un abrazo muy fuerte a todos muchísimas gracias Luis por por la invitación y a la Madrid pues desde luego que esperemos que por gente como como tu abuelo y por todos nuestros ascendentes que nos metieron el madridismo en vena es por la que hay que dar el todo por el todo para ganar este tipo de finales que se lo merecen más que nadie son los que más han sufrido con el equipo nosotros los veremos como solemos hacer en las finales quedaremos en Madrid para verlo en un restaurante que ya está reservado así que esperemos celebrar todos juntos y que se quieran unir esa decimocuarta Champions y quien me queda Aure un placer también que nos acompañes en otro en otro podcast más y a ver si nos nos vuelves a acompañar pronto ya con 14 Champions No yo ya sabéis que encantado disculpad las veces que a veces no puedo no puedo coincidir yo me gusta me gusta hablar de Madrid creo que se nota me encanta rodearme de madridistas puedo coincidir más o menos con unos o con otros pero pero siempre es un placer cuando cuando el nivel está ahí y no se dedican a al insulto zafio y facilón y tal que a veces veo en ese en esa especie de manicomio andante que es que es twitter pero pero encantado como os digo pues espero haber transmitido mi confianza en en que nos vamos a a llevar la 14 porque porque si confío si confío en ello que le tengo le he cogido un cariño inmenso a la plantilla de este año creo que una de las cosas que más destaco decía Mario que es una una campaña de sobresaliente yo le pongo matrícula de honor sobre todo en cómo en cómo ha hecho crecer el madridismo en muchísima gente ya sea con porque yo creo que con más emoción que juego es como se hace crecer la afición hay que hay que involucrar hay el corazón y y que sea un sentimiento pasional y creo que que vamos es un año que he disfrutado muchísimo y que solo espero eh coronarlo con con la orejona con la orejona en nuestras vitrinas y a vosotros pues muy agradecido de que me sigáis teniendo de que me sigáis teniendo en cuenta de que también difundáis mi contenido pues pues encantadísimo y hasta la próxima pues eso ya con con la 14 en las vitrinas ojalá ojalá y estaremos encantados de que nos acompañes cuando puedas y de publicar tu contenido que algunos ponen los pelos de punta como este tipo de vídeos después de las eliminatorias y de las remontadas y bueno me queda por despedir a Hugo en el presentador del podcast de baloncesto que nos que nos ofrecerán estos días para comentar el tema de la Final Four y como no Hugo a ver si nos viéramos con el sábado que viene y sobre todo que que sea con una Champions más pues sí yo ya sabéis que este año me da un poco de mus que tengo aquí y jarana con un proyector y un montón de de carne y alcohol pero espero que que todo acabe bien y que que nos veamos nos veamos en encibeles o donde sea con unas cuantas copas de más todos y sobre todo en Madrid así que ese es el único deseo que tengo de aquí al sábado pues todos lo deseamos y con ese deseo y esa fuerza nos despedimos también enviando un saludo a Tomás que a Tomás arroba al mozo 7 que teníamos apalabrado para acompañarnos hoy que no ha podido por un por un desafortunado inconveniente así que también nos acolamos de él como si hubiera optado y con nuestro deseo unánime nos despedimos con nuestro grito de guerra nuestro ¡Ala Madrid! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!